Buenas tardes a todos, siendo las 17 horas con 20 minutos del día 15 de febrero del año 2024, se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Orneras Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Marial Alvarado Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 16 sediles, por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo acuerdo, se declara abierta esta sesión ordinaria de Ayuntamiento y valios los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de Ayuntamiento ordinaria de fecha primero de febrero del año dos mil veinticuatro. Punto cuatro, lectura a turno de comunicaciones e iniciativas. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se autoricen las reglas de operación del programa Reciclando Cuidemos el Medio Ambiente dos mil veinticuatro, con una vigencia del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro, esto de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se apruebe la modificación de las reglas de operación del programa Encuentro de Negocios dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, que fueron autorizados bajo acuerdo de Ayuntamiento número cuatrocientos cuatro, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, de fecha seis de octubre del año dos mil veintidós. Dichas modificaciones se describen en el dictamen adjunto. Inciso C, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se aprueben las modificaciones de las reglas del programa Apoyo de Emprendedores y Estudiantes para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, que fueron autorizadas bajo acuerdo de Ayuntamiento ochocientos sesenta y cuatro dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés. Dichas modificaciones se describen en el dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se aprueben las reglas de operación del programa Certificaciones, Registros, Estudios e Implementación de Calidad para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro con una vigencia a partir de su autorización y hasta el ocho de diciembre del año dos mil veinticuatro o a votar el recurso. Asimismo, se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este gobierno municipal la convocatoria para participar en el programa anteriormente señalado. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se apruebe el programa de ordenamiento ecológico territorial regional de Cuenca Baja Río Verde, conformado por el programa de ordenamiento ecológico regional, el programa estatal de desarrollo urbano en su actualización para la región Cuenca Bajo del Río Verde y el plan regional de integración urbana. Y una vez aprobado el instrumento de planeación, se autorice su publicación en la Gaceta Municipal. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado La Cantera, ubicado en el predio denominado San Antonio del Alto, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Albaterra Residencial, Primera Etapa, ubicado en la zona conocida como Lagunillas, al oeste de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 671.72 metros como área de cesión para destinos del desarrollo denominado La Chapa, segunda etapa, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorice escriturar a favor del municipio un total de 10.666.65 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del mismo desarrollo, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades del desarrollo denominado La Cantera, ubicado en el predio denominado San Antonio del Alto, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo total de área de cesión para equipamiento 1.741.72 metros cuadrados y total área de cesión para vialidades 3.219.08 metros cuadrados, esto de conformidad con lo que establece el presente dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Peñón Cristero Residencial, etapa 1 y etapa 2, ubicado en el predio denominado Los Auxes, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a las superficies especificadas en el dictamen adjunto. Inciso K, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento Nº 765.2021-2024, de fecha 7 de septiembre del año 2023, únicamente en el punto segundo, para quedar como se especifica en el dictamen adjunto. Inciso L, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de 12 obras y acciones y su respectiva reprogramación, transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2024 por la Jefatura de Ramo 20 y 33, las cuales se describen en el dictamen adjunto. Inciso M, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se autorice continuar con el apoyo económico por concepto de pago de renta del plantel educativo Luis Gonzaga Urbina, turno matutino, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se autorice continuar con el apoyo económico mensual por la cantidad de 2.700 pesos en moneda nacional para el pago de renta del inmueble, donde se encuentra ubicada la Plaza Comunitaria Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, esto de conformidad a los términos del presente dictamen. Inciso O, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se apruebe la modificación de las reglas de operación para el programa denominado Reempedrados 2024, que fueron autorizados bajo acuerdo de Ayuntamiento 939-2021-2024, el pasado 01 de febrero del 2024, únicamente en el punto 9, criterios de selección. Página 4, quedando como se establece en el presente dictamen. Inciso P, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se autorice la renovación de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y los especialistas laboratorios y clínicas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia a partir del 1 de enero y al 31 de diciembre del año 2024, siendo estos los especificados en el presente dictamen. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para que firmen los instrumentos jurídicos correspondientes. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe celebrar el convenio de colaboración que celebra, por una parte, la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, teniendo como vigencia del día de su aprobación al 05 de diciembre del año 2024. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Inciso R, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con la de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe el reglamento del Consejo Municipal de Salud del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, en lo general y en lo particular, tal como se especifica en el documento anexo al presente. Asimismo, se aprueben la publicación del presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Inciso S, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se apruebe llevar a cabo el proyecto denominado Reempedrados 2024, el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales se especifican en el dictamen anexo. Asimismo, se autoricen los demás puntos ahí especificados. Inciso T, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto denominado Construcción de la Ciclovía sobre la Carretera Estatal 314, Tramo Tepatitlán-Arandas, en la Delegación de Capilla de Hualupe, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 10 millones 527 mil 319 pesos, con 29 centavos, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso U, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto denominado Construcción de la Banqueta en Calle Mariano Suela, entre las calles J. Carugalindo y Artículo 123, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 761 mil 802 pesos, con 83 centavos, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso U, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto denominado Complemento de la Construcción del Módulo de Baños del Parque Bicentenario Lactario, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 382 mil 136 pesos, con 94 centavos, de conformidad al dictamen adjunto. Inciso U, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, para que se autoricen las reglas de operación del programa, adopta un espacio público para el ejercicio fiscal 2024, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso X, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para el suministro y aplicación de asfalto, en una superficie de 13 mil 537.50 metros cuadrados, de carpeta asfáltica, y en una superficie de 151 mil 686 metros, con 15 centímetros de reempedrado, en varias de las calles de la Cabecera Municipal, de conformidad a lo especificado en el dictamen adjunto. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autoricen las reglas de operación del programa, Obras por Coparticipación del año 2024, para el municipio de Tepatilán, de Morelos, Jalisco. Anexas al presente dictamen. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra y acciones, y su respectiva reprogramación y transferencia del CON recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio fiscal presupuestal 2024, siendo obra empedrado de Camino Antiguo San José de Basarte, en la Cabecera Municipal, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024, de 786.607.926.24, a 808.107.926.24, conforme al dictamen adjunto. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Y como punto número 6, solicitud por parte del ciudadano regidor José Mario Úñiguez Franco, para que se autorice, se le conceda licencia sin goce de sueldo, con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del año 2024, y hasta el día 30 de junio del año 2024, reintegrándose el día 01 de julio del 2024, esto de conformidad con la solicitud adjunta. Punto 7, solicitud por parte del ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín, para que se autorice, se le conceda licencia sin goce de sueldo, con efectos a partir de las 0 horas del 28 de febrero del 2024, y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024, reintegrándose el día 01 de julio del 2024, esto de conformidad con la solicitud adjunta. Punto número 8, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se le autorice licencia sin goce de sueldo, al licenciado Marco Antonio Isaac González, secretario general, con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del 2024, y hasta las 24 horas del día 15 de junio del 2024, reintegrándose el día 16 de junio del 2024, esto de conformidad con la solicitud adjunta. Y punto número 9, y último, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se le conceda licencia sin goce de sueldo, con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del 2024, y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024, reintegrándose a laborar el día 1 de julio del año 2024, esto de conformidad con la solicitud adjunta. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Esta consideración en el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, adelante, regidora Lulis. Perdón, hasta el siguiente punto. Gracias, si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. ¿Qué es el punto número 3? Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de febrero del año 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pido que levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Gracias. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Adelante, regidora. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Quiero hacer una aclaración en la página 2955, acuerdo número 940-2021-2024. En el punto primero, faltó el nombre de un proyecto, programa Atención al Rezago Educativo a Población en Estado de Vulnerabilidad, ya que las tablas del mismo acuerdo corresponden a los dos programas y corresponden a la misma partida 339. En los anexos del dictamen, sí se especifican los dos programas. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna otra observación o comentario? Si no hay más observaciones, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la aclaración mencionada por la regidora, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictámenes de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que, primero, se autoricen las reglas de operación del programa Reciclando Cuidemos el Medio Ambiente 2024, con una vigencia del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro, las cuales anexan el presente dictamen. Y segundo, las erogaciones realizadas con dicho programa van con cargo a la partida presupuestal cuatro cuarenta y uno ayudas sociales a personas del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Este punto es para aprobar las reglas de operación del programa Reciclando Cuidamos el Medio Ambiente. Este programa está dirigido a la ciudadanía para hacer conciencia, a separar la basura y a recibir una compensación por la misma. Por lo tanto, pues, yo pido, si nos pueden ayudar a aprobar estas reglas para que se erogue esta cantidad a este programa. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos. Están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las reglas de operación del programa Reciclando Cuidamos el Medio Ambiente 2024 con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024 de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de Electora el punto siguiente que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio para que se aprueben las modificaciones de las reglas de operación del programa Encuentro de Negocios 2021-2024 que fueron autorizadas bajo acuerdo de Ayuntamiento número 404-2021-2024 de fecha 06 de octubre del año 2022. Dichas modificaciones se describen en sus anexos que corresponden. Inciso A, 3.1, matriz de indicadores para resultados, MIR, correspondiente al programa. 3.4, información programática presupuestal. 3.1.4, uso del recurso. 5.1, los indicadores de seguimiento del programa. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora de Mayolanda García Gómez, Presidenta de la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señora Presidenta. Es un honor presentar este punto. Ya que el programa Encuentro de Negocios que tiene a bien llevar a cabo la Dirección de Promoción Económica viene a beneficiar a empresas, empresarios y comerciantes para participar en expos, ferias de negocios. Y bueno, esta modificación en los diferentes puntos de la regla de operación, se pide la modificación ya que hay que integrar una carta de responsabilidad a las empresas, comerciantes beneficiados, en la cual se comprometen a hacer buen uso y participar como lo maneja la matriz de indicadores. Es cuánto, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna observación o comentario, regidores? Adelante, regidora Rebeca. Contorgencia, Presidente. Buenas tardes a todas y todos. Preguntar si nos pueden ampliar la información, sobre todo el tema de la información programática presupuestal. Si se cambiaron las partidas o dónde versan las modificaciones. Es cuánto. Gracias. Adelante, regidora. Bien, en la comisión, cuando aprobamos este punto, comentábamos, regidora Rebeca, si recuerda, solo se están modificando exactamente los puntos que se mencionan en el acuerdo, los que autorizamos. Y es con el motivo de agregar una carta donde se hace responsable al beneficiado, la empresa, comercio beneficiado, para que participe y si no participa, se haga responsable del pago del inmueble. Y vienen a afectar estos cuatro puntos para que quede formalmente, tanto en el presupuesto como en cada una de las matriz de indicadores, la responsiva quede bien fundamentada en las reglas de operación, nada más que eso es. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, regidora. No sé si quedó constado, regidora. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la modificación de las reglas de operación del programa Encuentro de Negocios 2021-2024, que fueron autorizadas bajo el acuerdo de Ayuntamiento número 404-2021-2024, de fecha 6 de octubre del año 2022. Dichas modificaciones se describen en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al insisto C, por favor. Con gusto, presidente. Insisto C, dictamen de la Comisión de Promocional, Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se aprueben las modificaciones de las reglas de operación del programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes para el ejercicio fiscal 2023 y 2024. Estas fueron autorizadas bajo acuerdo de Ayuntamiento número 864-2021-2024, de fecha 23 de noviembre del año 2023. Dichas modificaciones se describen en los incisos. 4.2, matriz de indicadores para resultados correspondiente al programa. 5.1, información programática presupuestal. 5.3, uso del recurso. 7.3, cuantificación de la población objetivo. 7.4, los indicadores de seguimiento del programa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora de Mayolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promocional, Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señora presidenta. Compañeros, de decirles comentarles que es el mismo tema de ambas reglas de operación, nada más en los puntos, son diversos porque son diferentes reglas de operación, pero hablamos de los mismos temas. Se agrega ese documento como responsiva de participación de los beneficiados, en este caso, en el programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes. Inicialmente, este programa entró como TEP Emprende, donde participan y han sido beneficiados muchos estudiantes desde preparatoria, como CITEC, preparatoria regional, Cualtos, UNID y otras universidades que se encuentran en nuestra localidad, pero bueno, fortaleciendo esa regla de operación y con la participación, pues dándole una formalidad más conveniente para que el cumplimiento de los beneficiarios sea con la estructura que se requiere para su participación. Es cuanto, agradezco el uso de la voz. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? No, es que no vi todos. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las modificaciones de las reglas de operación del programa Apoyo a Emprendedores y Estudiantes para el Ejercicio Fiscal 2023 y 2024, que fueron autorizadas bajo el Acuerdo de Ayuntamiento número 864-2021-2024, de fecha 23 de noviembre del 2023. Dichas modificaciones se describen en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, Presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que, primero, se aprueben las reglas de operación del programa Certificación a Registros, Estudios e Implementación de Calidad para el Ejercicio Fiscal 2024, con una vigencia a partir de su autorización y hasta el 8 de diciembre del año 2024, o agotar el recurso. Segundo, se apruebe lanzar, mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este Gobierno Municipal, la convocatoria para participar en el programa anteriormente señalado, la cual convoca al sector productivo del municipio que contempla micro, pequeñas, medianas y grandes empresas como emprendedores del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, que requieran de registros o certificaciones de calidad para la mejora de sus productos o servicios. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Adelante, Ciudadana Regidora, Mayolanda García Gómez, Presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Sí, gracias nuevamente. Efectivamente, como los otros puntos, es un honor presentar este que también ha tenido un gran acercamiento de empresas. Se inició este programa el año pasado con el registro de marcas. ¿Cuál fue el interés? Pues que las empresas locales pudieran registrar sus marcas y darles el acompañamiento y ayudarlas con un apoyo económico para que pudieran llegar a hacerlo. Eso se deriva a que ya tienen sus marcas registradas. Otros, muchos faltan. Y hay que apoyarlos no solo con el registro, sino también con la implementación de los certificados de calidad, los ISOs, con el acompañamiento para que puedan tener su registro y cumplan con las normas que nos rigen para la venta nacional e internacional de sus marcas. Entonces, pues aquí estamos dando un paso más y ya la regla de operación no solo es en la primera etapa, sino cubrir toda la necesidad del empresario para poder posicionar sus productos y abrirse a nuevos y más mercados como empresa y lanzar sus productos al exterior. Es cuanto, ciudadana Presidente. Gracias. Regidora, ¿alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa Certificaciones, Registros, Estudios e Implementación de Calidad para el ejercicio fiscal 2024 con una vigencia a partir de su autorización y hasta el 8 de diciembre del año 2024 va a votar el recurso. Asimismo, se aprueba el lanzamiento de todas las vías de comunicación con las que cuenta este gobierno municipal la convocatoria para participar en el programa anteriormente señalado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, Presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se apruebe el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional de la Cuenca Baja del Río Verde, conformado por el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano en su actualización para la Región Cuenca Baja del Río Verde y el Plan Regional de Integración Urbana. Y segundo, una vez aprobado el instrumento de planeación, se autorice su publicación en la Gaceta Municipal. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Adelante, Ciudadanos, Regidores, Caronelas, Martín, Presidente de la Comisión de Planeación al Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Mencionar que este instrumento de la política ambiental se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo principal es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades de una región determinada. Durante este proceso, se generan, instrumentan, evalúan y en su caso modifican las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales a través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia de la gestión ambiental. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Regidor. Abonarle a este punto, Regidor es un servidor, participó, estuvo participando en las reuniones, la última fue hace un par de días, hace dos semanas aproximadamente, aquí en Tepatitlán, donde participamos presidentes municipales, encargados de ecología de los diferentes municipios y diferentes dependencias, tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal, para poder lograr este programa de ordenamiento ecológico territorial. Por supuesto que toda esta información le abone y le suma al programa de ordenamiento urbano que se está haciendo en el municipio de Tepatitlán y sus delegaciones. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el programa de ordenamiento ecológico y territorial regional de la Cuenca Baja del Río Verde, POETER, conformado por el programa de ordenamiento ecológico regional, POETER, el programa estatal de desarrollo urbano, en su actualización para la región Cuenca Baja del Río Verde, PEDU, y el plan regional de integración urbana, PRIU, y una vez aprobado el instrumento de planeación, asimismo se autoriza la publicación en la Gaceta Municipal. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente, inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado La Cantera, ubicado por la calle Mariano Jiménez y número en el predio denominado San Antonio, el alto en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, queden de la siguiente manera, calle del Fraile Continuidad, calle Monje, calle Obispo y calle Cardenal. Lo anterior con base a lo dispuesto por los artículos 70, 71 y demás relativos aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadanos, regidor Oscar Onelas, Martín, presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano, obra pública, nomenclatura, tiene los suelabos. Muchas gracias, solamente mencionar que previamente esta solicitud se verificó la propuesta por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, no encontrando inconveniente alguno para subirla al pleno. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta, observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, si están a favor, aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad el acuerdo que haya la siguiente manera, se aprueba la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado La Cantera, ubicado en el predio denominado San Antonio El Alto, en esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, tal y como se establece en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G, por favor. Con gusto, presidente, inciso G, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se apruebe que la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Albaterra Residencial Primera Etapa, ubicado en la zona conocida como Lagunillas, al oeste de la ciudad de Tepatitlán, Números, Jalisco, siendo las siguientes nombres, Albaterra, Horizonte, Yeltes, Piamonte, Albión, Lázaro, Betus, Tormes, Cárdaños, Cerrato, Albaterra Norte, Albaterra Sur, Adriática y Virgen del Alba. Lo anterior, con base a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 y demás relativos aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor, Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Al igual que el punto anterior, se analizó previo a esta solicitud, no encontrando ningún problema para su autorización por parte del pleno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna observación, regidores? Adelante, licenciado Ramón. Gracias, presidente, compañeros, compañeros regidores. Solamente hacer la observación que he hecho ya en algunos otros fraccionamientos donde se aprueba la nomenclatura. Debe especificarse el porqué del nombre, ¿verdad? Para algunos, a lo mejor, si nos dice mucho algún nombre, para otros no. Entonces, para que no haya duda, debe especificarse el porqué estamos aprobando ese nombre que tiene que ver con el fraccionamiento con Tepatitla, solamente. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Oscar. Mencionar que en el legajo de documentos que se entregan sobre este punto se encuentra la justificación de los nombres o en un escrito donde se justifican los nombres por parte de los desarrolladores. ¿Cuánto, presidente? Muchas gracias. En el legajo que tiene el licenciado sobre el punto viene la justificación y sentido de la propuesta de nomenclatura. Bueno, esto obviamente es revisado desde que llega la dependencia de ordenamiento territorial y su diferente aprobación por obras públicas hasta la comisión igual de obras públicas por la que varios regidores participan en ella pues ya la ya la revisaron en su momento la aprobaron. Adelante, regidor. Sí, normalmente sí se revisa y se ve que no no vaya a haber alguna repetición o duplicidad en cuanto a los nombres. Mi observación es para que se integre al acta de ayuntamiento también para que queden ahí especificados los nombres de las calles de ese fraccionamiento creo que sería lo más correcto. efectivamente al aprobar el punto pues quedará en el acta de ayuntamiento. ¿Alguna otra observación regidores? Si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del traccionamiento denominado Albatera Residencial Primera Etapa ubicado en la zona conocida como Lagunillas al oeste de Tepatitlán de Morelos Jalisco tal y como se establece en el dictamen adjunto le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H por favor. Con gusto Presidente inciso H dictamen de la Comisión de Planación Desarrollo Urbano Obra Pública en nomenclatura para que primero se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 671.72 metros cuadrados como área de cesión para destinos del desarrollo denominado La Chapa segunda etapa ubicado por el periférico sur señor Cura Salvador Zúñiga Torres sur al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco y segundo asimismo se autoriza escritura a favor del municipio un total de 10.666.65 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del mismo desarrollo consistente en siete superficies siendo esta las siguientes la 1 son 1920.42 metros cuadrados vialidad 2 5.652.09 metros cuadrados vialidad 3 566.26 metros cuadrados vialidad 3 a 489.37 metros cuadrados vialidad 4 548.44 metros cuadrados y vialidad 5 478.60 metros cuadrados vialidad 6 mil 11.47 metros cuadrados y tercero se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio González en su carácter respectivamente de presidente síndico y secretario general para la firma de la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadanos regidores Caronela Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias solamente mencionar otra vez que se van a escriturar siete vialidades y una sola área de sesión para destinos es cuanto presidente gracias regidor alguna observación regidores gracias si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco una superficie de 671.72 metros cuadrados como área de sesión para destinos del desarrollo denominado la chapa segunda etapa ubicado al sureste de la ciudad de Tepatilán de Morelos Jalisco asimismo se autoriza escriturar a favor del municipio un total de 10.666.65 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del mismo desarrollo de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y por favor con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco las áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo denominado la cantera ubicado por la calle Mariano Jiménez y número en el predio denominado San Antonio El Alto en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco siendo las siguientes superficies inciso a dos áreas de sesión para destinos la primera son 132.63 metros cuadrados total del área de sesión para equipamiento son 1741.72 metros cuadrados inciso B son cuatro áreas de sesión para vialidades la primera son 257.10 metros cuadrados la 2 282.20 metros cuadrados la 3 944.40 metros cuadrados la 4 441.90 metros cuadrados la 5 1.061 metros cuadrados la 6 232.48 metros cuadrados total de área de sesión para vialidades son 3.219.08 metros cuadrados y segundo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González en su carácter respectivamente de presidente síndico y secretario general para la firma de la escritura correspondiente misma que se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronel Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias solamente mencionar que son 6 vialidades y 2 áreas de sesión es cuanto gracias regidor alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza y se autoriza y se autoriza a favor del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco las áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades de desarrollo denominado la cantera ubicado en el predio denominado San Antonio del Alto en esta ciudad de Tepatlán de Morelos Jalisco siendo total de área de sesión para equipamiento 1741.72 metros cuadrados y un total de área de sesión para vialidades de 3.219.08 metros cuadrados de conformidad a lo que establece el presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J por favor con gusto presidente inciso J dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco las áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta HU H4U mixto de nivel barrial intensidad alta MV4 y mixto de nivel distrital intensidad alta MV4 denominado Peñón Cristero residencial etapa 1 y 2 ubicado en el predio denominado Los Sauces en la ciudad de Tepatlán de Morelos Jalisco siendo las siguientes superficies el inciso A que es la primera etapa es área de sesión para destinos que es un total de 13 mil 983.396 metros cuadrados dividido en dos áreas la siguiente área de sesión para vialidades un total de 10 mil 936.46 metros cuadrados dividido en siete áreas inciso B que es la etapa dos es área de sesión para destinos un total de dos mil 550.151 metros cuadrados dividido en dos áreas y el siguiente es área de sesión para vialidades que es un total de seis mil 774.255 metros cuadrados dividido en cuatro áreas y segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonista González en su carácter de presidente síndico y secretario general para la firma correspondiente de la escritura la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuatro presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en homenklatura tiene el uso de la voz gracias volver a comentar que en la etapa uno son siete vialidades y dos áreas de sesión para destinos y en la etapa dos cuatro vialidades y dos áreas de sesión para destinos es cuanto presidente gracias regidor alguna observación o comentario regidores adelante regidor bueno otra vez con mi mi tema gracias presidente dentro de lo que son las áreas de sesión para para destinos hay una de muy buena superficie creo que es de ocho mil trescientos treinta y nueve verdad nada más que con la novedad que no sé de qué la vamos a utilizar como ayuntamiento porque según el planito que tengo aquí es la que colinda con el bulevar anacleto gonzález flores es ahí en lo que es el cerro ahí donde está ahorita una gasera o como se le llama alguien de suerte en gas para vehículos y es toda esa toda esa parte toda esa ladera que como para un proyecto del municipio algo que le sirva a los ciudadanos creo que no verdad entonces es solamente sobre esa observación creo que no no este no nos es de utilidad no sé cómo a la hora de autorizar esto pues ya lo he dicho en varias ocasiones no tomamos en cuenta eso gracias regidor dada la el cuestionamiento del regidor me gustaría ser el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo que se encuentra presidente el jefe de ordenamiento territorial que nos pueda apoyar un poco con la información porque igual ahorita que el arquitecto nos aclare pero hasta donde tengo entendido hay áreas que no son urbanizables que tampoco se pueden dar en donación yo quiero pensar que esta área pues si se puede arquitecto por favor bienvenido 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 arquitecto regidor Ramón le pudiera repetir la observación por favor bien repetimos pues en cuanto al área de sesión para destinos la que tiene una superficie de ocho mil trescientos treinta y nueve metros que colinda entre otras por la por el bulevar anacleto González Flores veo que es un terreno que no es de utilidad para alguna obra del ayuntamiento de servicio para la comunidad porque es solamente un declive muy fuerte que tiene ahí como es que se le está autorizando que den esa área en donación en base a que adelante arquitecto por favor muchas gracias presidente buena tarde a todas buena tarde a todos gusto en saludarlos comentando su pregunta regidor licenciado Ramón comentarle esa parte que usted menciona es una de muy generosa diaria de sesión para destino el desarrollador efectivamente es una ladera pero el desarrollador construyó infraestructura hicieron una plataforma con mamposteos si usted va físicamente no sé si ya lo conoce físicamente si usted va físicamente hay una plataforma donde en físico en el sitio no está ya el terreno con la pendiente y se se plataformó por medio de mamposteos y se generó ahí un parque ese espacio va a ser destinado para espacio verde para parque cosa que si usted va tiene una vista muy bonita hacia lo que es la ciudad pero el terreno no quedó como estaba originalmente en la ladera del cerro se le hizo cierta infraestructura se metieron mamposteos se plataformó y si usted lo visita es una plataforma que creo que es un área importante de esparcimiento es un espacio muy generoso y al tener la plataforma ya que va a crear un espacio de utilidad para la recreación de las personas con una vista muy bonita la ciudad pero no quedó con la es decir no va a quedar con el desnivel que tenía naturalmente ya se le puso infraestructura para hacer esa plataforma adelante regidor Ramón gracias si conozco conozco por eso estoy haciendo mi comentario de hecho el mamposteo para esa plataforma se ve desde la carretera y pasando lo que es el semáforo que está ahí para el restaurante del mirador se ve el mamposteo eso desde luego que lo hicieron porque lo utilizan para una vialidad interna de ese fraccionamiento pero mi duda es aquí en el plano dice que colinda con Anacleto González Flores y el mamposteo ese está muy arriba todo lo que es la pendiente según el plano que nos presentan aquí es el área de donación entonces si sigue siendo esa pendiente después de lo que es el mamposteo comentarle el predio efectivamente es grande la parte de la ladera no se está considerando en estas etapas de urbanización o sea propiamente la ladera tiene una parte de la ladera que no entra en las etapas de urbanización lo que se puso el mamposteo es prácticamente en las áreas que están en el punto de acuerdo que es la etapa uno y dos propiamente la etapa baja que es la etapa del mamposteo y la etapa uno están pegadas con la etapa dos en la parte más hacia el norte pero el predio está dividido en etapas la parte de la ladera no está urbanizada o sea físicamente si está dentro del boulevard no está colindando propiamente con el boulevard si está dentro y está plataformado la área de sesiones del mamposteo hacia el área urbanizada el área de la ladera que menciona el tejidor no está siendo tomada en cuenta como área de sesión si efectivamente la ladera no es parte de la etapa el mamposteo donde se plataformó de ahí hacia adentro es el área que se contabilizó la ladera está afuera lo que colinda aparte del boulevard tiene una restricción de 40 metros es decir no toda la ladera es parte propiamente del predio hay una restricción federal en esa parte donde está el fraccionamiento la vialidad ya es una vialidad regional que es parte de la carretera federal tiene una restricción de 40 metros lo que nosotros vemos físicamente al pasar con los vehículos no quiere decir que el terreno colinde propiamente con el pavimento de la carretera tiene esa restricción federal por ser la vialidad pero si desde el mamposteo hacia las áreas urbanizadas lo que es propiamente el área de cesión del parque adelante regidor perdón de nuevo según el planito que nos presentan aquí dice que colinda con Anacleto González Flores en 45.33 metros y esa es la parte que da para la ladera y por el otro comentarle regidor el plano viene en una escala muy pequeña si usted ve prácticamente la parte recta ese espacio no está a escala el plano pero no es una dimensión pequeña ese espacio que usted ve en donde se separa el boulevard con la digamos con la diagonal es un espacio donde está la ladera las líneas rectas que están marcadas es donde se hizo el mamposteo si usted va físicamente esa delimitación que se ve en las líneas rectas es el mamposteo la franja que se para al ser una escala muy pequeña no se puede dimensionar visiblemente aquí en el plano porque es una escala muy pequeñita pero igual si usted lo cree conveniente con todo gusto se puede hacer una visita al desarrollo para que se corrobore físicamente de lo que estamos hablando pero esas líneas rectas corresponden a los mamposteos que hicieron para hacer las plataformas del parque y vuelvo a insistir si lo cree conveniente se puede hacer una visita sin ningún problema para corroborar y que no haya ninguna duda gracias arquitecto regidor no se si quedo clara la respuesta del arquitecto el problema es lo que dice el plano que colinda con eso eso es lo que yo me estoy basando porque si conozco esa parte pero de acuerdo al plano es lo que me hace ruido de acuerdo si es como señala el arquitecto pero la parte de aquí eso si señala que colina con el bulevar Anacleto González Flores que es la vía federal eso es lo si es correcto regidor aunque la parte que usted menciona de la ladera es donde iniciaría prácticamente donde hace la primer curva el ángulo de 90 grados que se ve en el plano es la parte más alta de la ladera donde va hacia abajo quiero pensar esta parte que menciona ya está donde se va nivelando junto con el bulevar igual se puede hacer la visita porque ya se realizó por parte de las dependencias pero si los regidores gustan constatar pues se puede hacer la visita en presencial a revisarlo ¿alguna otra observación regidores? adelante regidor Amor perdón sobre este sobre este bueno no sé aquí dentro de lo que nos presenta ya en el en el plano que se ve aquí más más pequeño también dice que colinda con la canzala de los mártires y hay un camellón ahí yo quisiera aprovechar para preguntarle este las especificaciones de ese de ese camellón si escucho arquitecto adelante por favor si nos hace perdón se puede contestar perdón este regidor miren les propongo si lo creen conveniente corroborar para que no haya lugar a dudas hacer la visita para que se corrobore físicamente lo que estamos hablando para que no haya ninguna confusión pregunta el regidor este arquitecto pregunta al regidor sobre la calzada de los mártires que está por el otro lado del plano si le puede dar algunas especificaciones perdón no le entendí bien lo que me comentó el regidor una disculpa comentarle me preguntaron sobre el camino de los mártires si el predio este colinda ahí con lo que señala aquí como camino o calzada de los mártires y ahí está un camellón mi pregunta es que especificaciones tiene ese camellón ahí en esa parte mire comentarle regidor el camino de los mártires o calzada de los mártires como se le conoce quedó establecido desde el año dos mil veinte que se publicó y se registró el plan de desarrollo urbano de centro de población quedó establecido como una vialidad principal esa vialidad principal de acuerdo al plan de desarrollo urbano de centro de población tiene marcado una sección de veintisiete metros había quedado establecido antes de que se aprobara el plan de desarrollo que esa sección para respetar propiamente lo que es el antiguo camino que quedara como ese parque lineal iban a quedar seccionados partidos en tres áreas es decir una sección de nueve metros de camellón que era propiamente el camino y dos secciones de nueve metros a ambos lados que es propiamente la de los carriles de circulación vehicular con sus banquetas esa misma sección que les estoy comentando de veintisiete metros partido en tres partes o secciones de nueve cada una es lo que se les ha estado pidiendo a los desarrolladores en este caso de este desarrollo urbanístico esa es la sección que se respetó esta urbanización hizo lo propio de su lado es decir los nueve metros de igualdad pero esa es la sección que está estipulada gracias arquitecto adelante regidor perdón solamente precisando entonces si es de nueve metros el camellón ahí si es de nueve metros el camellón ahí en ese fraccionamiento efectivamente si se les pidió la sección nueve metros de camellón nueve metros de igualdad en ambos lados es correcto gracias gracias regidor alguna otra observación regidores referente al punto gracias y no hay más observaciones les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones en contra gracias regidor se aprueba por 15 votos a favor y una abstención gracias arquitecto David por la exposición el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatilán de Moralos Jalisco las áreas de decisión para destinos y áreas de decisión para realidades del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Peñón Cristero residencial etapa 1 y 2 ubicado en el predio denominado Los Auses en la ciudad de Tepatilán de Moralos Jalisco de conformidad con las superficies especificadas en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número setecientos sesenta y cinco dos mil veintiuno dos mil veinticuatro de fecha siete de septiembre del año dos mil veintitrés únicamente en el punto segundo para quedar de la siguiente manera segundo se autorice escriturar a favor del municipio el área de sesión para vialidades del desarrollo arriba mencionado con una superficie que suma seis mil setecientos cuarenta y seis puntos setenta y tres metros cuadrados dividido en cinco predios con las siguientes medidas el primero mil novecientos noventa y seis punto ochenta y seis metros cuadrados el siguiente mil doscientos cuarenta y siete punto veintinueve metros cuadrados el siguiente mil ciento catorce punto treinta y cinco metros cuadrados el número cuatro es mil quinientos treinta y siete punto treinta y dos metros cuadrados y el número cinco es ochocientos cincuenta punto noventa y un metros cuadrados y tercero se faculte a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos miguel ángel esquives esquiva regoberto gonzález gutiérrez y marco tónio isaac gonzález en su carácter de presidente síndico y secretario general respectivamente para la firma de la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente gracias secretario adelante regidor óscar nero martín presidente de la comisión de planeación al desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias solamente comentar eh cuál fue el error en su momento cuando el fraccionador anex eh han entregó el plano junto con la solicitud en el cuadro de la de construcción había una un error con una diferencia a favor hacia el municipio de ciento once metros cuadrados entonces si estos ciento once metros cuadrados se tomaron en cuenta entonces se va se corrige para que sea correcta la superficie es cuanto presidente gracias regidor alguna observación o comentar regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones en contra todos los que no alcanzan a ver se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número setecientos sesenta y cinco guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro de fecha siete de septiembre del año dos mil veintitrés únicamente en el punto segundo para quedar como se especifica en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso l por favor con gusto presidente dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la creación de los proyectos la realización de doce obras y acciones su respectiva reprogramación y transferencia con recursos de programa ramo treinta y tres dentro del ejercicio presupuestal dos mil veinticuatro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado este año dos mil veinticuatro por la jefatura de ramo veinte y treinta y tres las cuales se describen a continuación a primera obra es empedrado en la calle Ávila Camacho tramo uno en la cabecera en el municipio de Tepetlán de Manos Jalisco de la partida presupuestal seiscientos quince esta inversión es por un millón sesenta y un millón sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos con setenta y ocho centavos la siguiente obra es construcción de la barda perimetral en la telesecundaria dieciocho de marzo con clave de trabajo catorce de tv cero ciento ochenta y dos y griega en la delegación de pegueros en el municipio de Tepetlán de Manos Jalisco la partida presupuestal es la seiscientos doce y esta obra tiene un costo de ochocientos noventa y seis mil ochocientos veintinueve pesos con veintiún centavos la siguiente obra es la construcción del patio cívico en la escuela primaria justo Sierra Méndez con clave de trabajo catorce de pr cero treinta y seis uno k en la colonia San Gabriel en la cabecera municipal de Tepetlán de Manos Jalisco y la partida presupuestal es la seiscientos doce y esta inversión es por cuatrocientos diecinueve pesos con veintisiete centavos la siguiente obra es construcción de cubierta de patio en la preparatoria COVAEJ CCT en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepetlán de Manos Jalisco es la misma partida la seiscientos doce esta inversión es por dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos con cuarenta y cinco centavos el seguir la siguiente obra es en pedra en la calle Mariano Jiménez en la cabecera municipal del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco y la partida es la seiscientos quince y esta inversión es por un millón cuarenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con noventa y cuatro centavos la siguiente obra es empedrado en la calle Ejército Trigarante en la colonia San Miguel aquí en la cabecera municipal la partida seis quince y esta obra consta de seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos con noventa y seis centavos la siguiente obra es empedrado en la calle Rogelio Álvarez en la cabecera municipal de este municipio la partida seis quince y esta obra consta de quinientos cuarenta y cuatro mil pesos quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho punto noventa y cuatro pesos la siguiente obra es empedrado en la calle Arroz y Trigo en la colonia El Molino en esta cabecera municipal de Tepetitlán la partida es la seis quince y esta obra es por seiscientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y seis punto cuarenta pesos la siguiente es la construcción de colector de enaje fluvial boca de tormenta en la avenida López Mateos aquí en Tepetitlán la partida es la seis catorce y es por ciento setenta y seis mil novecientos treinta y seis pesos con sesenta y siete centavos la siguiente obra es un empedrado ciento setenta y seis mil novecientos treinta y seis pesos con sesenta y siete centavos la siguiente es empedrado en las calles Loma Linda y Loma Dorada en la delegación de Pegueros aquí en el municipio de Tepetitlán la partida es la seis quince y esta obra consta de ciento noventa y nueve mil pesos con ciento noventa y tres pesos con treinta y cinco centavos la siguiente son gastos indirectos de arrendamiento de vehículos de transporte para supervisión y verificación de seguimiento de las obras ejecutadas con recurso de Faizmún en el municipio de Tepetitlán la partida tres veinticinco por setecientos veintisiete mil doscientos cuarenta y seis pesos con veintidós centavos la siguiente obra es pavimentación con concreto sampeado en la calle Niños Héroes entre calle Juárez y calle dieciséis septiembre en la delegación de Mezcala en Tepetitlán de Muelos Jalisco la partida es la seis quince y esta obra es de dos millones ciento veinte mil cuatrocientos noventa seis pesos con veintisiete centavos segundo para la realización de las obras y acciones no solicitará aportación de los beneficiarios con base a los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social publicados en el diario oficial de la federación es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelan Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente voy a mencionar una breve descripción de cada una de las obras empedrado en calle Ávila Camacho consiste en alumillado de 15 centímetros de Tepetate empedrado el lechereado del mismo con una superficie de mil ochocientos setenta y cuatro metros cuadrados empedrado perdón construcción de barra pedimetral telesecundaria 18 de marzo consiste en quitar mallas y clones existentes construcción de muro del con ladrillo tabicón con una longitud de cuatro siete ciento cuarenta y tres punto y cinco metros lineales y una altura de dos punto siete metros con anclajes de sesenta y tres castillos y dalas y dalas construcción de patio cívico en escuela primaria justo sierra méndez construcción de piso de concreto con una superficie de doscientos veintiuno punto cincuenta y cinco metros cuadrados y el suministro instalación de tubería corrugada para alcantarillado de polietileno construcción de cubierta de patio en preparatoria cobaec en san jose de gracia consiste en suministro instalación de estructura metálica para la colocación de cubierta de lámina en calibre veintiséis con una superficie de quinientos cuarenta cuarenta metros cuadrados empedrado de calle mariano jiménez consiste en alumillado de quince centímetros de tepetate empedrado y lechereado del mismo en una superficie de mil novecientos ocho metros cuadrados empedrado en calle ejército y garante en la colonia san miguel consiste en retirar empedrado de mal estado el alumillado de quince centímetros de tepetate empedrado y lechereado con cemento en una superficie de mil sesenta y cinco puntos cinta y cuatro metros cuadrados empedrado en la calle jose rogelio álvarez consiste en alumillado de quince centímetros de tepetate empedrado y lechereado con cemento en una superficie de ochocientos metros cuadrados ochocientos veinte metros cuadrados empedrado en la calle arroz y trigo en la colonia El Molino, consiste en retiro de empedrado en mal estado, el alumillado de 15 centímetros con Tepetate, empedrado y lechareado con cemento, en una superficie de 1.065 metros cuadrados. Construcción de colector de granje pluvial y boca de tormenta en la avenida Ávila López Mateos, consiste en la construcción de una boca de tormenta, en la instalación y suministro de tubería corrugada de acantillado de 8 pulgadas, con un diámetro de longitud de 15.50 metros lineales, empedrado en calles Loma Linda y Loma Dorada, en la delegación de Pegueros, consiste en alumillado de 15 centímetros de Tepetate, empedrado y lechareado con cemento, en una superficie de 343.40 metros cuadrados. En el caso de gastos indirectos, se va a arrendar dos vehículos, pick-up, doble cabina, transmisión estándar para cinco pasajeros y clometraje libre, por un periodo de 10 meses, de marzo a diciembre del 2024. Pavimentación con concreto, zampiado en calle Niños Héroes, en la delegación de Mezcala de los Romero, consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro, para red de agua potable y tubería, y tubería sanitaria de 12 pulgadas de diámetro, para la red de drenaje, tres tomas de agua y tres descargas de drenaje, entre otras, entre otros. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Regidor. ¿Alguna pregunta, observación, Regidores? Adelante, Regidor Ramón. Gracias, Presidente. Una pregunta para ubicar, básicamente, más o menos, en la obra, la construcción del colector de drenaje pluvial y boca de tormenta, en Avenida López Mateos. ¿A qué altura es esta boca de tormenta? Adelante, Regidor. ¿Quieres darle la voz a este impacto? Gracias. Se encuentra presente el Ingeniero José Jesús Reyes, es el Director de Obra Pública, a quien me gustaría hacer el uso de la voz para que nos explique un poco más sobre algunos detalles técnicos. De la obra, adelante. Quien esté de acuerdo, va a levantar su mano, por favor. Adelante, Ingeniero. Sí. Muchas gracias, Presidente, Regidoras, Regidores. Muy buenos días. Tardes, perdón. Comentarles, esta boca de tormenta se realizó como una obra complementaria en el andador López Mateos. Ahí hicimos dos bocas de tormenta, porque cuando se inició la construcción del andador, nos agarró la lluvia y pudimos observar agua estancada. Entonces, la boca de tormenta nos daba esta solución para después, ya estando terminada, no hubiera encharcimientos. Es una boca de tormenta que conecta directamente al arroyo que está pegado al gimnasio. Gracias, Ingeniero. ¿Alguna otra observación, Regidores? Adelante, Regidor, Rebeca. Condorencia, Presidente. Una vez más, hacer las dos preguntas que hice en comisión. Sobre, primero, en los presupuestos de obra, en los conceptos. Sí se me dio una respuesta, pero una vez más preguntarlo aquí en comisión, sobre la limpia y de hierba del terreno, que incluye la quema de hierba. Precisamente me decían que no utilizaban este mecanismo para hacer la limpia de los espacios, pero una vez más observarlo y puntualizar, pues que tenemos un problema de quema. Entonces, volverlo a puntualizar y una vez más preguntar cómo se priorizaron o cómo se hizo, si bien entiendo que las necesidades del municipio son vastas e innumerables. Una vez más, preguntar cómo estos proyectos se eligieron o cuál fue el criterio de selección para llevar a cabo estos proyectos y no otros. Es cuanto. Gracias, Regidor. Adelante, Regidor Oscar. Gracias. En la comisión se comentó que en el caso del concepto de quema, el retiro y el quema de maleza, es un concepto preestablecido, digamos que no lo hace, pero así se menciona, no es que se haga físicamente. En el caso de qué criterio se utiliza para seleccionar las obras, se comentaba aquí que viene desde el interés de las personas, de la gente que lo solicita, cuánta gente se beneficia, la ubicación si está en zonas de atención prioritaria, entre muchas cosas más. Entonces, le tuvimos más de 1.400 solicitudes, entonces es imposible cumplir con todas, entonces se busca aquellas que en su momento, digamos, tienen más beneficio para la gente. Es cuanto, Presidente. Gracias. Regidor, adelante, Ingeniero, por favor. Sí, gracias. Sí, como lo comentó el Regidor Oscar Ornelas, este recurso del ramo 33 que viene directamente del Gobierno Federal, nos marca en todos los municipios, incluyendo Tepatitlán y sus delegaciones, unas zonas de atención prioritaria. Las zonas de atención prioritaria dependen del municipio, si trabaja directamente con ellas, hay veces que el municipio recibe como una compensación al siguiente año a lo mejor de un millón de pesos. Este año recibimos un millón menos con el presupuesto anterior, aproximadamente 27 millones, nos bajaron un millón del año pasado. Entonces, este año las zonas de atención prioritaria estuvimos viendo y checando las obras más importantes que podríamos hacer en estas zonas de atención prioritaria. Entonces, de cajón tenemos que trabajar en estas zonas de atención prioritaria y obviamente con obras de agua, que son obras directas, drenaje y líneas eléctricas. Y las otras obras también son del interés de la ciudadanía, delegaciones o rancherías que están insistiendo constantemente y están yendo mucho a las oficinas para dar continuidad a su propia obra. Por eso se toma la decisión de poder hacer estas obras. Gracias, ingeniero. Puntualizar que este recurso de Ramos invierte, obviamente, principalmente lo que es en obras de desarrollo, vamos a decir, en zonas menos desarrolladas, lo que podríamos decir principalmente obras como empedrados, bocas de tormenta, drenajes, agua, electrificaciones, apoyo a escuelas, etcétera, ya que en su mayoría podemos ver que la mayoría de las obras mencionadas pues son empedrados en caminos rurales. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprobó por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de 12 obras y acciones, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2024 por la Ejecutura de Ramo 20 y 33, las cuales se describen en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M, por favor. Con gusto, Presidente. Inciso M, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que primero se autorice continuar con el apoyo económico por concepto de pago de renta del plantel educativo preescolar Luis Gonzaga Urbina, turno matutino, conocido La Loma, por la cantidad de 1.300 pesos mensuales, alumnos 19. Segundo, dicho apoyo será retroactivo al 1 de enero del año 2024 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Y tercero, el gasto se ejercerá de la partida 4.43 del presupuesto de egresos 2024. ¿Es cuánto, Presidente? Muchas gracias, Secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, con su permiso. Este punto, como ya se fue mencionado, es para solicitar la autorización y dar la continuidad del apoyo económico para pagar la renta del preescolar Luis Gonzaga Urbina, turno matutino. Es cuatro. Muchas gracias, Regidor. ¿Alguna observación o comentario, Regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a continuar con el apoyo económico por concepto de pago de renta del plantel educativo Luis Gonzaga Urbina, turno matutino de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde el inciso N. Con gusto, Presidente. Inciso N, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que primero se autorice continuar con el apoyo económico mensual por la cantidad de 2.700 pesos moneda nacional para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos con domicilio Ávila Camacho número 428. Dicho apoyo será retroactivo del 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Segundo, dicho gasto se ejercerá de la partida 445 del ejercicio presupuestal 2024. Tercero, asimismo se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Moros Jalisco y el ciudadano refugio Franco González, propietario de la finca con el domicilio marcado Ávila Camacho 428 de esta ciudad. Cuarto, se faculta a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el contrato de arrendamiento respectivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadana Regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene los ola voz. Con su permiso, este punto de igual manera es para solicitar que se dé continuidad con el pago para la escuela, lo mejor conocido como INEJAD, Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos para el pago de su renta. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano. Si están a favor, aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza continuar con el apoyo económico mensual por la cantidad de dos mil setecientos pesos, moneda nacional para el pago de reta de inmueble, donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, de compromisar en los términos del presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O. Con gusto, presidente. Inciso O, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se apruebe la modificación de las reglas de operación para el programa denominado Rempedratos 2024, que fueron estos autorizados bajo el Acuerdo de Ayuntamiento 939-2021-2024, el pasado 1 de febrero del año 2024, únicamente en el punto 9, criterios de selección, página 4, quedando de la siguiente manera. Se considerará el orden cronológico con que el solicitante haya presentado la solicitud e información requerida, pudiendo ser del ejercicio fiscal 2023 o 2024, dentro del apartado de criterios de elequibilidad y requisitos de las presentes reglas de operación y hasta donde la suficiencia presupuestal del programa lo permita. Se apoyará preferentemente a las comunidades que tengan necesidad de rehabilitación del camino, específicamente empedrados con bache para empedrar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Mireia Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes. Solamente pedir su autorización para que sean modificadas o puedan ser modificadas las reglas de operación en el punto número 9 de criterios de selección para que sea más específico cómo se llevará a cabo la selección de acuerdo al orden cronológico en el que ingresan las solicitudes a la dependencia. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Regidora Susana. Muchas gracias. Si no hay observación, el despido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la modificación de las reglas de operación para el programa denominado Reempederados 2024 que fueron autorizadas bajo el acuerdo de Ayuntamiento número 939-2021-2024 el pasado 1 de febrero del 2024 únicamente en el punto 9, criterios de selección, página 4, quedando como se establece en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P, por favor. Con gusto, presidente. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que, primero, se autorice la renovación de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y los especialistas, laboratorios y clínicas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales con una vigencia a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024 siendo estos los siguientes Torres, Ññiguez, José Abel, Laboratorio Juan Partida, Raúl, Laboratorio Vida, Scanner, SADSB, Estudios de Gabinete y Flores, Valencia, Juan Manuel, Urólogo Segundo, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto, presidente muchas gracias, secretario adelante, ciudadano regidor José Mario Ññiguez Franco presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones tiene el uso de la voz muchas gracias, presidente buenas tardes a todos compañeros regidores bien, continuamos con la renovación de los contratos de prestación de servicios entre el municipio y los especialistas que son laboratorios y clínicas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales en este caso serían dos renovaciones de laboratorios de análisis clínicos un estudio de gabinete así como un médico especialista en urología esto con el fin de ampliar la gama de especialidades que se tienen en la Jefatura comentarles la vigencia es del primero de enero al 31 de diciembre del presente año es cuanto, presidente gracias, regidor alguna observación o comentario, regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias, se aprueba por unanimidad de acuerdo que a la siguiente manera se autoriza la renovación de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco y los especialistas, laboratorios y clínicas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales con una vigencia a partir del primero de enero al 31 de diciembre del año 2024 siendo estos los especificados en el presente dictamen así mismo se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso Q, por favor con gusto, presidente inciso Q, dictamen de la Comisión de Salud Prevención y Combate a las Adicciones para que primero se apruebe celebrar un convenio de colaboración que celebra por una parte la Secretaría de Salud Jalisco y el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco teniendo como vigencia del día de su aprobación y al 5 de diciembre del año 2024 segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la Hacienda Municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto, presidente muchas gracias, secretario adelante, ciudadano regidor José María Ññez Franco presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones tiene el uso de la voz buenas tardes presidente, buenas tardes regidores bien, en este punto es para que se autorice un convenio de colaboración entre tres partes Secretaría de Salud Jalisco otra es el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco que es la OPD y el municipio de Tepatitlán comentarles un poquito sobre el tema básicamente el convenio tiene el objetivo de la instalación del Comité Municipal de Prevención del SIDA que es el Comucida que a lo mejor ya algunos lo conocen el Comucida ya está trabajando desde que iniciamos la administración y básicamente este convenio se requiere para darle un poco de formalidad por parte de las tres instituciones comentarles que es el Comucida y la finalidad que tiene es promover la prevención de las enfermedades causadas por el VIH y las infecciones de transmisión sexual y derivar los servicios de atención médica a los pacientes de este municipio en dicho convenio se hacen tres o se comprometen las tres partes a ciertas situaciones que también se me hace muy importante comentarles por parte de la Secretaría y a través del Cuecida se comprometen a brindar capacitación asesoría y orientación al Comucida de aquí del municipio promover acciones en materia de prevención de VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual los compromisos por parte del organismo es elaborar los planes de trabajo colaborar con el con el Cuecida y el Comucida en las actividades de prevención de dichas enfermedades brindar la atención correspondiente a los pacientes ya diagnosticados y proporcionar los insumos necesarios para el Comucida como municipio nosotros nos comprometemos a integrar el Comucida la aprobación que precisamente es este convenio que nos piden autorizar por parte de la Secretaría de Salud y destinar al Comucida un espacio físico el cual les comento que ya lo tenemos y ya lo estamos trabajando desde el inicio de la administración y asignar también los recursos humanos materiales y financieros para el plan de trabajo brindar también el apoyo a los pacientes que requieran el traslado ya diagnosticados los pacientes a un lugar o a un centro de atención ya especializado en este tipo de enfermedades comentarles que la vigencia sería a partir de la creación del Comucida por parte del municipio aquí en el pleno y precisamente que es lo que se pide el día de hoy sería hasta el 5 de diciembre del presente año es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna pregunta o comentario regidores adelante regidor Ramón gracias presidente bueno en relación con este tema es lamentable que esta institución con la que se pretende o se va a celebrar el convenio lo único que hace para la prevención de esto es repartir preservativos esa es la única campaña que hace pero lo demás de veras una campaña en serio donde se hable de valores donde se hable de respeto a las personas como que no la conocen ojalá y el municipio si hablando de que somos un municipio humanista si se preocupe de veras por difundir en esta institución los valores los principios que tenemos los tepatitletes o los salteños en esta región gracias gracias regidor adelante regidor Mario por favor si licenciado si se llevan a cabo pláticas a las escuelas con los temas de de tema sexual y de prevención del SIDA no es únicamente ahora si que repartir preservativos si hay un todo un tema aparte también de hacer pruebas rápidas que también se tienen en el municipio para de ahí derivar a los pacientes a donde se deben de derivar en las instituciones es cuanto gracias regidor también aclarando que lo que menciona el regidor por parte del municipio tenemos el área de atención a ese tema por parte de servicios médicos que es la que se encarga también de llevar esas pláticas por parte del municipio ya las acciones que haga la Secretaría de Salud bueno pues ya son cuestionables aparte muchas gracias alguna otra observación o comentario adelante regidor Rebeca gracias presidente contorencia preguntarte presidente de la Comisión de Salud si bien comentaste y si no malentendí hablaba sobre que la vigencia es a partir de su momento de su aprobación en este momento nada más como dato o como para hacer la observación el borrador del instrumento jurídico que nos hacen llegar trae con fecha 2 de octubre de 2023 nada más para puntualizarlo es cuanto gracias regidor adelante regidor si muchas gracias si regidor es el 5 de diciembre la fecha de la vigencia y también comentarle que cuando tomamos el tema de la comisión no se rectificó en el que tenemos ahorita pero en el que le hice llegar ya se rectificó para que salgan sindicaturas sin ningún problema que se borra el nombre del titular de la de comucida queda únicamente la figura gracias adelante regidora si lo recuerdo regidor nada más lo que mencionas es sobre lo de la cláusula precisamente la vigencia que lo menciona en la cláusula quinta que dice que a partir de su autorización y concluye el 5 de diciembre nada más que al pie del margen del instrumento que me hiciste llegar al inicio de la sesión aparece que se firma con fecha o que se pretende o al menos lo que dice el instrumento es 2 de octubre de 2023 y también en la penúltima página también menciona esta fecha me supongo que es es un error ahí nada más para puntualizarlo es cuanto gracias regidora alguna otra observación si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se ha atreído a celebrar convenio de colaboración por una parte la Secretaría de Salud Jalisco y el OPD Servicios de Salud Jalisco y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco teniendo como vigencia el día de su aprobación al 5 de diciembre del año 2024 asimismo se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde el inciso R por favor con gusto con gusto presidente inciso R dictamen de la Comisión de Reglamentos colegiada con la de Salud Prevención y Combate a las Adicciones para que primero se apruebe el reglamento del Consejo Municipal de Salud del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en lo general y en lo particular tal como se especifica en el documento anexo al presente segundo se apruebe la publicación del presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco entrando en vigor al día siguiente de su publicación es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante síndico Rigoberto González Gutiérrez presidente de la Comisión de Reglamentos y en los alamos muchas gracias presidente muy buenas tardes a todas y a todos es un gusto ver el pleno lleno no solamente de servicios públicos sino medios y ciudadanos un gusto saludarlos a todos este este reglamento que se está proponiendo la tarde noche el día de hoy es para regular el funcionamiento del Consejo Municipal de la Salud que si bien durante muchas administraciones se ha conformado este consejo cada inicio de la administración no había o no existían los lineamientos adecuados para su funcionamiento entonces la Comisión de Salud en conjunto con la Comisión de Reglamento se puso a trabajar sobre el tema y lo que se está proponiendo en este reglamento es dejar en claro cuáles son las funciones del Consejo Municipal de Salud cuáles son y quiénes son sus integrantes sus facultades ya sea del presidente secretario vocales así de cómo deben de desarrollarse las reuniones del Consejo Municipal de Salud es por eso que se pide al Pleno que se apruebe en lo general es nuevo reglamento y en lo particular es cuanto presidente muchas gracias síndico alguna observación o comentario regidores adelante regidor Mario muchas gracias presidente ahondando un poquito más en el tema con el síndico lo estuvimos platicando si me gustaría más o menos comentarles en qué es lo que se trabaja porque ya lo tenemos trabajando desde el inicio de la administración del Consejo de Salud ya está formado únicamente era darle la formalidad con el reglamento bueno en el Comité de Salud o en el Consejo de Salud hemos estado trabajando con diferentes con diferentes temas principalmente el tema de salud mental donde hemos logrado capacitar varias dependencias del municipio entre ellas servicios médicos municipales protección civil prevención social instituto de la juventud entre otras y también por parte de Secretaría de Salud se han recibido capacitaciones por parte para los médicos y las enfermeras para este tema también comentarles que se ha trabajado en los temas de certificaciones en el municipio que creo que son bien importantes dos de ellas como espacios saludables una fue en el parque de la villa en el parque de la plaza de la villa en San José de Basarte que se se manejó como municipio como este un espacio saludable y el otro que es el parque incluyente el pedregal que es el que está a un costado del redi que quedó bastante bien también una certificación en el mercado centenario y todas estas certificaciones realmente se lograron gracias a las diferentes dependencias del municipio entre ellas servicios generales alumbrado público ecología parques y jardines padrón y licencias aseo el instituto de la juventud entre otras varias que estuvieron presentes en estos trabajos esto es algo de lo que más o menos hemos trabajado en el consejo de salud aparte de hacer ferias de salud hacer los eventos del cáncer de mama el apoyo a la lactancia materna etcétera entonces más que nada quería ahondar un poquito en el tema de que ya se venía trabajando únicamente el reglamento era para darle esa formalidad es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el reglamento del consejo municipal de salud del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco en lo general y en lo particular tal y como se especifica en el documento anexo al presente asimismo se aprueba la publicación del presente reglamento en la gaceta municipal entrando en vigor el día siguiente de su publicación pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general dar lectura al punto siguiente que corresponde al inciso S por favor con gusto presidente inciso S dictamen de la comisión de desarrollo rural para que primero primero se apruebe llevar a cabo el proyecto denominado reempedrados 2024 el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados los cuales serán los siguientes todos ellos los que voy a dar mención son de 500 metros cada uno cada camino uno es en Capilla de Milpillas que es el Capulín continuación el otro es Ojo de Agua de Latillas en Santa María otros 500 metros en San Antonio en San José de Gracia otros 500 metros la Martinica en Capilla de Milpillas el 5 en Capilla de Guadalupe total de metros son 2.500 metros cuadrados trabajados y los beneficiarios ciudadanos beneficiados son 6.560 un total del costo es de 200 mil pesos segundo se autorice que el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco aporte la mano de obra erogando la cantidad de hasta 200 mil pesos en la nacional para la contratación de varias cuadrillas de empedradores con un costo de 80 pesos por metro cuadrado cantidad que se tomará del proyecto 101 del programa Vialidades Óptimas para incrementar la productividad rural de la partida 441 ayudas sociales a personas del recurso fiscal 10 mil 124 recursos fiscales 2024 y tercero los beneficiarios aportarán el material necesario para la realización de las obras citadas anteriormente y cuarto se faculta a los representantes del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio González y Atanasio Ramírez Torres de su carácter de presidente municipal sindicón municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba presidenta de la comisión de desarrollo rural tiene su alabozo gracias con su permiso nuevamente buenas tardes en este punto pues se solicita se apruebe el reempedrado de algunos caminos rurales el cual ya mencionó el secretario cabe mencionar que estos caminos rurales son en coparticipación el ayuntamiento apoyaría perdón el municipio apoyaría con lo que es el pago de mano de obra en cada uno de ellos de aproximadamente medio kilómetro y los ciudadanos de esa comunidad se organizan para poner lo que es el material en este caso la piedra para que se pueda llevar el trabajo es cuanto muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba llevar a cabo el proyecto denominado reempedrado 2024 el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados los cuales se especifican en el dictamen anexo así mismo se utilizan los demás puntos ahí especificados pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso T por favor con gusto presidente dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la creación del proyecto denominado construcción de la ciclovía sobre la carretera estatal 314 tramo Tepatitlán Arandas en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 10 millones 527 mil 319 pesos con 29 centavos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación 60 mil 124 participaciones estatales 2024 del proyecto 22 y segundo se faculte a la dirección de desarrollo urbano obra pública para que lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de dicha obra de conformidad al artículo 27 de la ley de obras públicas y servidores relacionados con las mismas y o artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores este proyecto si bien se ha hablado bastante de él sobre el tramo de la carretera estatal al cruce con la delegación de capilla de guadalupe sabemos quienes lo hemos circulado que el uso de la bicicleta si bien cada día crece en el municipio en la delegación de capilla de guadalupe podríamos decir me atrevo a decir que podría ser el lugar de Tepatitlán donde mayormente se utiliza el uso de la bicicleta dado que las superficies de la delegación pues suelen ser más planas y permite que las personas puedan usar este medio de transporte por consiguiente también pues cabe mencionar que en esta administración se ha dado bastante hincapié al tema de las ciclovías con lo que ya tenemos la ciclovía en la calle López Mateos estamos a punto de inaugurar la ciclovía el tramo que conecta por la avenida Matamoros con el parque lineal que llegaría hasta el circuito interior hay otra ciclovía que se está construyendo actualmente en la delegación de San José de Gracia ya fue aprobada desde el año anterior que es a un lado del andador que construimos que va por el libramiento de San José de Gracia y bueno ahora se propone esta ciclovía para la delegación de Capilla de Guadalupe que iría en el sentido si vamos rumbo a Capilla llegando a la delegación de Capilla en el sentido hacia Arandas vamos a decir la lateral izquierda el tramo entrando a la delegación casi dos kilómetros hasta casi salir la parte donde cruza la carretera con la delegación una ciclovía de casi dos kilómetros de largo que costaría de tres metros de ancha con un mamposteo hacia el lado exterior para nivelar la parte de la ciclovía ya que sabemos que la lateral está en desnivel algunas pendientes más pronunciadas que otras en algunas era menos este costa también de asfalto todo lo que es la ciclovía asfalto balizamiento luminarias si no me equivoco son 60 luminarias aproximadamente las que se colocarían dobles porque irían apuntando tanto al lado de la carretera como hacia el lado del andador los delimitadores que se le llaman las quesadillas así conocidas socialmente no sé ingeniero cuál sería el nombre correcto segregadores los segregadores entre la carretera y la ciclovía para dar seguridad a los usuarios en este caso de la ciclovía y por supuesto también toda la vegetación que irían los segregadores que se habla en la comisión de tres diferentes tipos de vegetación obviamente adecuados para no dañar los segregadores tampoco dañar ni la ciclovía ni la carretera entonces hablamos de que esta obra no solamente beneficia a los usuarios de los vehículos no motorizados como en este caso es el uso de la bicicleta o otros vehículos sino que también va a embellecer todo lo que es el cruce por la delegación porque es un tema que se ha hablado durante mucho tiempo en la delegación de Capilla de Guadalupe va a embellecer ese cruce por la delegación de Capilla de Guadalupe lo llegué a mencionar en la comisión lo vuelvo a reiterar es importante si bien ha sido importante para esta administración dar mantenimiento a las vialidades tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones ya sea con empedrados ya sea con reencarpetados ya sea con encarpetados también con obras de infraestructura en concreto hidráulico pero no todo es hacer calles y en ese sentido también hemos aprobado muchas obras que favorecen a los peatones y a los usuarios de la bicicleta entre otras más ¿alguna pregunta o observación regidores? adelante regidor Ramón gracias presidente como lo manifesté en la misma comisión este bueno es buena inversión para Capilla de Guadalupe 10 millones y medio de pesos nada más que yo decía que posiblemente ese dinero iba a tirarse en una gran parte de él por la razón de que no se tienen los laterales de la carretera yo decía que Capilla si se merece eso y mucho más y hay que embellecer esa avenida pero yo decía que había que iniciar por construir la calle lateral que es importante porque cuando se amplió hace más de 20 años a 4 carriles nunca se construyó el carril lateral y sin embargo ahora donde se pretende construir esta ciclovía que estoy muy de acuerdo con las ciclovías hay partes en las que no va a ser posible y como es en la misma zona urbana yo decía que ahí hay más seguridad para los ciclistas porque salen en las calles y de alguna manera tienen forma de transitar yo decía que en esta primera etapa de una ciclovía se construyera mejor del semáforo que está yendo de aquí de Tepatitlán donde está para entrar a Capilla de ahí hacia la paleta que hay muchísima gente circula en bicicleta porque hay muchas empresas y ahí si no hay para donde corran como decimos vulgarmente si hacemos una ciclovía ahí en esa parte repito son más de 10 millones de pesos que se van a invertir en ello no sé si para muchos sea poquito para algunos sea mucho pero creo que debe ser bien utilizado la delegación de Capilla repito se merece eso y más pero hay que planearlo bien muchas gracias muchas gracias regidor comentarle por la carretera ese tramo específico donde se está proponiendo quien hemos ido a la delegación de Capilla y quien vive puede constatar de que circulan muchas personas y es muy peligroso ya que circulan sobre la carretera estatal en el uso de la bicicleta y otros vehículos digo otros vehículos porque ya hay hasta patines y otros más también yo creo que es bastante bien invertido esto que se está proponiendo para la delegación de Capilla de Guadalupe obviamente no se está improvisando ya que se recibió el acompañamiento el acompañamiento y asesoramiento en todo momento por parte del gobierno del estado y de la CIOP para hacer el proyecto y los estudios que corresponden a este proyecto que se está mencionando también es importante mencionar que lo que estamos aprobando es la ciclovía pero queda una lateral todavía entre la ciclovía que está proyectado para que después se pueda asfaltar esa parte o sea es la carretera la ciclovía quedaría una lateral para los vehículos y las banquetas obviamente de los negocios y las casas que estén de ese lado no es de que ya no va a haber ese paso sino que va a quedar una lateral espacio para una lateral junto a la ciclovía vuelvo a hacer hincapié yo creo que es bastante bien una buena inversión en hacer obras no todo es hacer calles es obras que son para la gente sobre todo insisto si hay algún lugar que podríamos decir que es el lugar de Tepatlán donde más hay el uso de la bicicleta pues yo creo que sería Capilla de Guadalupe alguna otra observación adelante regidora Mireia gracias con su permiso bueno yo en relación a este proyecto me gustaría comentar febrero 2005 fue cuando se inauguró la carretera este los cuatro carriles de la carretera y desde entonces quedó esa promesa del gobierno estatal de construir las laterales ya van más de 20 años casualmente en un febrero pero del 2024 hay un proyecto por parte del municipio donde se pretende donde se pretende arreglar la lateral y abonado a eso pues incluirle este una ciclovía si es bien cierto lo que dice el compañero Ramón este desde Capilla de Guadalupe van hacia la paleta algunas empresas en bicicleta pero los cruces entre de un lado de la carretera hacia el otro los hacen a la altura de la zona urbana y es donde necesitamos darle un poco de ordenamiento porque es donde ocurren los accidentes este en su mayoría de atropellos en bicicletas porque se atraviesan por todos los lados no llegan a una esquina a hacer un alto revisar y cruzar de izquierda para derecha o viceversa es un proyecto muy interesante además de que embellece la delegación y es algo muy pedido yo creo que por todos ustedes que alguna vez estuvieron en campaña el tema de embellecer lo que es la entrada o el paso por la delegación de capilla de guadalupe y pues si el carril también es sumamente importante y esperemos que inmediatamente después de la construcción de la ciclovía se den las condiciones para que se haga el carril de baja para los automovilistas que no van de paso sino van a entrar a algún lugar de ahí es cuanto gracias regidor adelante regidor gracias en relación a lo que manifiesta la regidora nada más que yo en el proyecto no veo ninguna obra que contemple para el cruzar la carretera estamos hablando de una ciclovía y lo que usted señala tiene toda la razón cruza mucha gente de la colonia de San Francisco de los que vienen del lado de los ausos todo eso ahí cruza mucha gente pero en la ciclovía creo que no nos este ayuda a resolver ese problema del cruce si para circular pues pero pero no para el cruce nada más como observación gracias regidor le comparto que los segregadores que van precisamente limitando la ciclovía de la carretera estatal obviamente donde son las entradas a todas las calles que entran y salen de la delegación pues no hay segregadores es donde llevan un balizamiento especial tanto para que los vehículos puedan este entrar o salir de la delegación y esos son los espacios a los que se refiere la regidora obviamente los segregadores pues es donde no se puede no podrían los usuarios atravesarse ahí a la carretera sino hasta donde está delimitado ¿quiere abonar otra cosa regidora Mireia? si exactamente eso con los segregadores vamos a ordenar también al vehículo porque el vehículo también si va a un destino que está media cuadra ahí se para y ahí da la vuelta y ahí se atraviesa no espera llegar a una esquina este para hacer ese ese cruce entonces nos va a dar ordenamiento para las bicicletas porque no aunque quieran pues los segregadores ya no le van a permitir este dar vuelta ahí hasta que llegue una esquina y lo mismo para los coches es cuando gracias regidora alguna otra observación adelante regidor Arturo si buenas tardes a todos con su permiso ciudadano presidente si también abonar a lo que comentaba la regidora Mireia que esta obra pues es en beneficio de la delegación de Capilla de Guadalupe de todos los que pasan por ahí y contribuyo contribuye mucho a la movilidad al ordenamiento de la misma y aparte yo vi en comisiones y ahí también pregunté a quienes puso el proyecto también se van a plantar árboles sobre esta misma ciclovía y alguna otra vegetación entonces eso va a contribuir mucho sobre todo a la imagen que tiene en esa en esa parte de Capilla ya que pues todos sabemos que se ve muy pues muy semi semiárido entonces si le va a cambiar mucho la imagen y va a ser en beneficio de todos los capillenses es cuanto presidente muchas gracias regidor adelante regidor Ramón bien pues es a ahondar sobre lo mismo estoy de acuerdo en que debe haber ordenamiento en ese sentido y que los segregadores nos van a ayudar nada más otra vez comento para que sea completa la obra tendría que haber segregadores en ambos lados de la carretera pero que lo contemple el proyecto ese es por un lado por otro lado que tan de acuerdo está la gente de Capilla en poner esos segregadores porque cuando tenía camellón no estuvo de acuerdo y tuvieron que quitarlo y parte de que hubiera camellón era precisamente para que existiera orden en el manejo y para que hubiera seguridad también para los ciudadanos porque al llegar al centro de la carretera pues era cierta protección entonces los segregadores ojalá y si nos ayuden para eso y que los compañeros de Capilla estén de acuerdo en eso gracias regidor comentarle esa parte que menciona si bien no sé si sea posible estar de acuerdo con todo mundo seguramente habrá más de alguna persona que pueda no estar de acuerdo como en cualquier proyecto en todo momento sin embargo le comparto que esto es parte de los proyectos que el mismo Consejo Consultivo de la Delegación de Capilla de Guadalupe se hace desde hace más de dos años que estamos en contacto con ellos igual mencionó la regidora Mireya que pues varios de aquí o si no es que todos hemos estado en campaña y pues estando en campaña hace tres años es también cosas que se mencionan mucho en la Delegación de Capilla de Guadalupe esto simplemente por aclarar lo que menciona si están o no de acuerdo los capillenses pues yo creo que en su mayoría sí a lo que nos han comentado sin embargo pues sí podría haber una persona como siempre en todo momento pues alguna persona que no esté de acuerdo pero son proyectos que aboran al desarrollo y a la seguridad de las personas y pues son cosas que debemos hacer lo que nos toca y lo correcto a pesar de cualquier circunstancia adelante regida Mireia comentar bueno en relación a la a que estén de acuerdo están efectivamente podrá haber gente que no esté de acuerdo y gente que sí esté de acuerdo pero si preguntamos si hiciera una encuesta la mayoría sí contestaría sí quiero que se arregle la lateral este los pocos afectados serían los que están a pie de carretera en el durante la obra o en el tema de los carriles de baja donde no haya si no queda si no quedará estacionamiento pero quien está ahí y tiene mucho flujo de vehículo mucho movimiento es Cruz Roja Cruz Roja está en favor de que se haga él va a resolver su problema de ambulancias porque las tiene sobre la lateral otra empresa grande es Secopal tampoco se opone este en este proyecto y él también ya buscará la forma de resolver su problema porque pues ellos tienen carga y descarga y demás pero sí están en favor de que se haga independientemente de que ellos tengan que acondicionar para poder trabajar es cuando gracias regidor alguna otra observación regidores si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 15 votos a favor y una abstención en el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto denominado ah perdón son 14 votos a favor hay una ausencia de la regidora Karina y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto denominado construcción de ciclovías sobre la carretera estatal 314 tramo tepatlán arandas en la delegación de capilla de guadalupe en el municipio de tepatlán de morelos jalisco por la cantidad de 10 millones 527 mil 319 pesos con 29 centavos de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso u por favor con gusto presidente inciso u dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la creación del proyecto denominado construcción de banqueta en la calle mariano suela entre las calles j. caro galindo y artículo 123 en la cabecera municipal de tepetlán de marlos jalisco por la cantidad de 761 mil 802 pesos con 83 centavos con cargo a la partida de 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 del proyecto 22 segundo se faculta la dirección de desarrollo urbano obras públicas para que lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de dicha obra de conformidad al artículo 27 de la ley de obras públicas y servidores relacionados con las mismas y o el artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de jalisco y sus municipios es cuanto presidente muchas gracias secretario regidor es platicarles sobre esta obra mencionada si bien este predio en el que se menciona que colinda es un predio estatal todos lo ubicamos el que está en la entrada de la unidad del pipón donde se estacionan todos los vehículos sobre todo los fines de semana cuando hay ligas de fútbol pues sabemos que está prácticamente ya no utilizado como estacionamiento lo que proponemos es la construcción para dar un orden la construcción de las banquetas por la calle Mariano Azuela la construcción de las banquetas que llevaría también iluminación y vegetación y esto ayudaría a que llevara un orden porque dado que no las hay pues los vehículos entran y salen por cualquier punto de la calle y esto pues es peligroso ya que en repetidas ocasiones se ha mencionado de hasta posibles accidentes ya que hay por ejemplo muchos niños que circulan ahí por la unidad deportiva sobre todo fin de semana y la entrada y salida de vehículos pues la hacen por cualquier punto de la calle entonces simplemente es para poder realizar las banquetas colocar iluminación colocar vegetación delimitar también lo que será la entrada y salida de este predio mencionado que puede seguir usando como estacionamiento lo cual también nos permitiría pues darle alguna atención por parte del municipio para que tuviera un orden también y de paso pues colocar también vegetación en el espacio no sé si alguien tenga alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias abstenciones en contra perdón gracias se aprueba por 15 votos a favor y una ausencia el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto denominado construcción de banqueta en calle Mariano Azuela entre calles J. Carro Galino y artículo 123 en la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos por la cantidad de 761.802 pesos con 83 centavos referente al dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso V con gusto presidente inciso V de cambio de la comisión de hacienda y patrimonio colegiado con planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura para que primero se autorice la creación del proyecto denominado complemento de construcción del módulo de baños del parque bicentenario lactario en la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos Jalisco por la cantidad de 382.136 pesos con 94 centavos con cargo a la partida 612 construcción no habitacional con fuente de financiamiento 60.124 participaciones estatales 2024 del proyecto 22 segundo se faculta la dirección de desarrollo urbano de obras públicas para que lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de dicha obra de conformidad al artículo 27 de la ley de obras públicas y servidores servicios relacionados con las mismas y o artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios es cuanto presidente muchas gracias secretario regidor de igual forma comentarle sobre este proyecto hace varias semanas ya de hecho si no me recuerdo fue en finales del 2023 aprobamos el proyecto de la construcción de módulos de baños nuevos en el núcleo de ferio parque bicentenario obviamente para su uso no solo en las fiestas de abril sino durante todo el año ya que sabemos que además de que está abierto a las familias hemos tenido diferentes eventos que los hemos podido llevar al núcleo de feria como acaba de pasar el congreso de Ambecaj además que los fines de semana es utilizado en el tianguis textil y la necesidad de los baños pues cada día es más notoria y más en aumento por eso se aprobó hace un par de meses la construcción de los módulos de baños nuevos que ya casi están listos obviamente los vamos a tener listos para la feria de abril 2024 y en dicha sesión de ayuntamiento en comisión se comentó por parte de la regidora de Becaj sobre la necesidad también de agregar un lactario lo cual se vio bien agregado al proyecto ya se especificó en comisión sobre este proyecto de lactario que cumple con las especificaciones de la Secretaría de Salud el cual debe tener y este lactario podrá utilizarse durante el transcurso de todo el año por parte de las usuarias que así lo lo necesiten este recurso es para cumplir con la construcción de este lactario ahorita que ya se está terminando prácticamente y esa obra pueda quedar listo y habilitado para que se pueda utilizar ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante regidora Rebeca gracias presidente contonencia pues una vez más me gustaría reiterar algo que comenté en comisión y esta intervención la realizo con entusiasmo y compromiso para hablar sobre esta iniciativa que como ya lo mencionaste presidente considero fundamental para el bienestar de nuestras familias la creación de estos espacios de lactancia materna a nuestro municipio en la sesión de ayuntamiento donde presenté la propuesta o esta iniciativa mencioné también que la lactancia materna pues es un pilar esencial para la salud y el desarrollo de nuestros bebés y también es un acto de amor y conexión entre madre e infante reconocer la importancia de la lactancia materna reconocer el derecho de cada niño y niña a recibir el mejor inicio de la vida así como también el derecho de cada madre a contar con el apoyo necesario para llevar a cabo esta práctica de manera cómoda y digna que la creación o construcción de este espacio pues nos dará esta comodidad y esta dignificación para esta práctica entonces esta iniciativa que hemos presentado desde la fracción Edilicia de Agamos no sólo reconoce la importancia de la lactancia materna sino que también refleja nuestro compromiso como municipio con el bienestar de nuestras familias al implementar espacios o al implementar estos espacios estamos dando un paso adelante hacia una política pública vanguardista que respalda a nuestras madres y a nuestras infancias como regidora tengo un firme compromiso también lo mencionaba en la sesión que presenté la iniciativa con el bienestar de esas infancias y sus madres ese es el compromiso que impulsa que me impulsa a liderar esta iniciativa y a trabajar para que se convierta en una realidad sé que no puedo hacerlo sola necesitamos el apoyo y la colaboración de toda la comunidad juntas podemos construir un entorno más amigable y solidario para todas las personas donde la lactancia materna se vista no sólo como un acto natural sino también como un derecho que debe ser protegido y promovido lo comentábamos en la comisión de salud respecto a algunos comentarios del regidor Gerardo y entonces en ese sentido agradezco la suma de voluntades a esta causa por un municipio más inclusivo y respetuoso con las necesidades de nuestras familias y una vez más reiterar la solicitud a darle seguimiento para darle continuidad al proyecto a través de la Secretaría de Salud para su respectiva certificación es cuanto muchas gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo quedaría de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto denominado complemento de construcción de módulos de baños en el parque bicentenario lactario en la cabecera municipal de Tupaitlana Morales Jalisco por la cantidad de 382 mil 136.94 pesos de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble U con gusto presidente dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para que primero se autoricen las reglas de operación del programa adopta un espacio público para el ejercicio fiscal 2024 anexo al presente dictamen segundo las erogaciones realizadas con dicho programa van con cargo a las partidas presupuestales especificadas ahí en su dictamen es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales tiene el solo la voz gracias ciudadano presidente nuevamente buenas tardes a todos los compañeros y compañeros regidores si pues este punto es referente a la a darle continuidad al programa adoptar un espacio público durante este ejercicio 2024 ya que se ha llevado a cabo durante los años 2022 y 2023 y esto es gracias a la confianza que han brindado los ciudadanos los particulares en participar con el municipio en adoptar un espacio público para mejorar su situación tanto en cuanto a infraestructura su mantenimiento y en embellecimiento es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las reglas de operación del programa de auto en espacio público para que el ejercicio fiscal 2024 de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso x por favor con gusto presidente inciso x dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 13 mil 537 puntos 50 metros cuadrados esto es de carpeta asfáltica y en una superficie de 151 mil 686 punto 15 metros cuadrados de reencarpetados esto en varias calles de la cabecera municipal incluirá carreos maquinaria mano de obra y equipo todo esto para su correcta ejecución por medio de la jefatura de maquinaria mantenimiento avialidades y caminos rurales adscrito a esta dirección siendo las siguientes calles de carpeta asfáltica son 10 que es un total de 13 mil 537 puntos 50 metros cuadrados las menciono calle río olvidado calle río blanco río purificación calle río verde río viejo calle río tecolote calle río praderas calle universo calle cóndor calle faizán calle jazmín y colonia en la colonia vista hermosa insisto son 10 calles de que dan 13 mil 537 punto 50 metros cuadrados las siguientes son de reencarpetados son 64 calles que da un total de 151 mil 686 punto 15 metros cuadrados doy mención a ellas calle jota caro galindo cesario gonzález aldama agustín ramírez privada o campo calle octavio paz calle granada calle sevilla calle pablo gutiérrez calle circuito san michel circuito jardín alteño calle campos elicios calle río río nilo calle vicente guerrero calle treviso desde la calle roma calle de padua calle palermo calle florencia calle turín calle milán calle népoles calle bolonia calle asís desde calle pompeya calle urbino calle groseto calle acosta calle berri calle bari calle pompeya calle valle calle montaña calle cascada calle pastizales calle llanura calle pántanos calle meseta calle isla calle desierto calle barranca calle río del bosque calle 21 de marzo calle 20 de febrero primer privada 24 de febrero segunda privada 24 de febrero calle ruiseñor calle canario calle tildío calle garza calle guacamaya calle colibrí calle golondrina calle colibrí esta entre calle kilguero y avenida cóndor calle pipón prolongación de los nardos calle cerrito colorado calle cerro moctezuma calle cerro picachos calle la hacienda calle claveles avenida colosio ambos sentidos calle lópez cotilla calle lópez mateos calle moctezuma avenida jacarandas y termino con calle laurel es ah y segundo esto todo ello de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y artículos 14 fracción segunda 21 37 fracción segunda inciso a 142 143 144 145 de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios y se faculte con la modalidad de administración directa de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas con cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos. es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidoros carneles martín presidente de la condición de planeación de desarrollo urbano de la pública nomenclatura tiene el uso de la voz. gracias solamente mencionar complementando lo que acaba de leer el secretario las colonias o fraccionamientos que se van a intervenir bosques del lago lomas del carmen las aguilillas vista hermosa jardines de tepa españita juan pablo segundo la loma bosques del lago la colonia del carmen jardines de oriente y partes de la zona centro. es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna pregunta o comentario regidores adelante regidor con donencia presidente preguntar si alguna de estas obras este ya está en ejecución o todas van a dar inicio una vez a por el día de hoy por el pleno del ayuntamiento es cuanto gracias regidor creo que es bien sabido por todos que todas las calles que se mencionaron en la colonia del carmen y otras más este están en ejecución lo que se hace es proponerlas para que deben de tener el visto bueno y la aprobación del ayuntamiento por temas de auditoría antes ejecutaban solamente las obras obra pública ejecutada sin que se diera el visto bueno en el ayuntamiento y simplemente se hace porque auditoría nos pide que todas las calles las pasemos también por sesión de ayuntamiento varias de estas calles que se mencionan son en la colonia del carmen en las aguilillas la avenida colosio que actualmente están trabajando en ella la avenida jacarandas que están trabajando en ella seguimos terminando jardines de oriente este estamos a punto de arrancar también en las aguilillas en juan pablo son muchos puntos de la ciudad en los que está trabajando y en los que vamos a continuar necesito vamos a trabajar el el calendario está bastante extenso esperemos que el temporal de lluvia nos permite terminar con todo lo que se tiene proyectado también terminando importante mencionar que terminando avenida jacarandas uno de los módulos se da para la delegación de capilla de milpillas donde ya tenemos varios trabajos proyectados en varios caminos rurales por ejemplo el camino de la mesa del guitarrero hacia el pinto en colaboración en coparticipación con los vecinos el camino al chivatero en la delegación de capilla de milpillas en en cooperación de también con los vecinos incluso con el municipio de acatí ya que colinda con el municipio de acatí y de igual forma ese módulo pues tiene ruta en varios en varios caminos de ahí terminando en capilla de milpillas se irá para la villa donde ya está proyectado también para poder terminar la entrada principal en la delegación de san jose de gracia donde se pueden ver algunos otros trabajos en la delegación de pegueros el camino a magueyes que ya estamos de acuerdo con los vecinos para colocar el sello esperemos que alcancemos en mayo antes del temporal de lluvias a colocar el sello de un camino que se reencarpetó hace dos años y una propuesta también para reencarpetar el tramo de la entrada al camino a la mina entre otros muchos otros proyectos alguna otra pregunta o comentario regidoras adelante regidoras rebeca sí gracias presidente sí precisamente porque en segunda leída reconoce algunas vialidades que precisamente ya están en intervención y me llama la atención que el el punto primero precisamente sirve es que se sirva autorizar facultar a la dirección que no le veo muchos sentidos y la dirección de desarrollo urbano y obra pública pues ya está ejecutando y aplicando el asfalto en estas vialidades es cuanto gracias regidor alguna otra observación regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y una abstención el acuerdo que a la siguiente una perdón 14 votos a favor una ausencia y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se utiliza facultar a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 13 mil 537.50 metros cuadrados de carpeta asfáltica en una y una superficie de 151 mil 686.15 metros cuadrados de reencarpetado en varias calles de la cabecera municipal de conformidad de la a lo especificado en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso y con gusto presidente dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se autoricen las reglas de operación del programa obras por co-participación del año 2024 para el municipio de tepatitlán de morales jalisco anexas al presente dictamen es cuanto presidente gracias que tal y adelante ciudadano regidor los carneros martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene uso la voz gracias solamente mencionar que se está solicitando la autorización de las reglas antes mencionadas con el fin de seguir dando mantenimiento y rehabilitando caminos y calles en coordinación con la ciudadanía es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna pregunta o comentario regidores si no hay más pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad de los presentes 15 votos a favor y una ausencia el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las reglas de operación del programa de obras por co-participación poco del año 2024 para el municipio de tepatitlán de morales jalisco anexas al presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicita el secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso zeta con gusto presidente inciso zeta dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autoriza la creación del proyecto la realización de la obra y acciones su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en este año 2024 por la jefatura del ramo 2033 la cual consiste en empedrado de camino antiguo a san jose de basarte en la cabecera municipal por la cantidad de siete millones doscientos noventa y siete mil sesenta y nueve pesos con noventa y siete centavos segundo para la realización de la obra y acciones no se solicitará aportación de los beneficiarios con base a los criterios establecidos por la secretaria del bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social publicados en el diario oficial de la federación es cuanto presidente gracias secretario adelante searon oscaronela martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene la voz gracias presidente solamente mencionar que esta obra consiste en la instalación de ocho mil seiscientos punto veinticuatro metros cuadrados de de empedrado lechereado con cemento y arena de río y la instalación de dos mil doscientos treinta y siete punto ocho metros lineales de machuelo es cuanto presidente muchas gracias regidor a mí me gustaría abonar en este punto regidores dado que al inicio de la sesión este todos recibimos este unos documentos que están todos tenemos referentes al camino de los mártires igual dar la bienvenida a todas las personas que están el día de hoy en la presentes en la sesión de ayuntamiento ya que pues obviamente todos sabemos esta sesión es pública nos da gusto recibir la visita también de ciudadanos no solamente de los directores jefes o coordinadores del gobierno municipal que son llamados a veces a las sesiones para exponer los puntos que en la misma sesión de ayuntamiento se van a discutir sino también a los ciudadanos que participan y medios de comunicación referente a ese punto importante mencionar que si bien yo creo que todos sabemos al menos en este en esta sala de regidores en este pleno del ayuntamiento que efectivamente hay un existe un proyecto donde delimitan nueve metros de camellón y nueve metros para vialidades de cada lado hace un momento se tocó el tema si bien es algo que todos aquí sabemos y yo creo que todos los tepatitlenses lamentablemente no existe esta esta servidumbre en el camino y por eso se está haciendo la propuesta de este proyecto en lo que me gustaría mencionar lo siguiente se está proponiendo el tramo que es justo donde termina el concreto que está frente al seguro por el camino de los mártires frente al seguro hasta donde llega que es como una cuadra después del seguro hasta la entrada a la villa se está proponiendo de la siguiente forma se está proponiendo un camellón central de seis metros y tres metros y medio de empedrado de cada uno de los lados lo cual da un proyecto de 13 metros importante mencionar lo siguiente porque se hace esta propuesta en primer lugar porque desafortunadamente el camino tiene muchas invasiones ya que es un proyecto que tiene muchos años y desafortunadamente no se ha logrado recuperar esa parte por ningún particular ni por parte tampoco de ninguna administración sin embargo esta administración decide invertirle algo que es importante y que puede ser en el rescate de este camino para que la obra se pueda hacer y pueda avanzar se tienen varias invasiones lo cual no permite que el proyecto original se pueda ejecutar en este momento dado que hay muchas invasiones y precisamente 13 metros en algunos lugares ese lugar es el espacio que tenemos del camino para poder ejecutarlo por eso se hace esta propuesta de 13 metros donde por parte de obras públicas desde hace ya meses se ha hecho el barrido y el estudio de este tramo aproximadamente un kilómetro 200 donde se propone el alineamiento al centro de un camellón de seis metros y tres metros y medio de empedrado de cada lado por las siguientes vamos a decir las siguientes razones en primeras que desde hace mucho tiempo es bien sabido que las personas que viven en la villa y las personas que vamos a la villa tenemos o ingresamos por la entrada que está sobre la carretera federal lo cual resulta en una entrada peligrosa donde lamentablemente hemos tenido amigos y compañeros que se han accidentado algunos que lamentablemente han perdido la vida ya que es un crucero peligroso y pues bien sabemos que protección civil seguido atiende desafortunadamente menos ahí entonces esto permitiría que tengan un acceso seguro tanto para las personas que viven en la villa como para las personas que visitamos la villa al entrar por el crucero del seguro que tiene precisamente un semáforo, un cruce seguro una lateral donde podemos ingresar como si fuéramos al seguro y poder entrar por este camino entrar y salir de la villa sin la necesidad de entrar al tramo de la carretera federal donde la entrada es mucho más peligrosa también mencionar que en este proyecto que se menciona se sigue contemplando el camino de los 27 metros por supuesto que sí aunque desgraciadamente insisto están las invasiones y se necesita ir liberando estas invasiones por parte de la gente que tiene sus precios ahí se están dejando los metros que se están dejando de cada lado de lo cual serían 7 metros 7 metros de cada lado precisamente para que los desarrolladores o los urbanizadores que en su momento urbanicen o desarrollen en esa área hagan lo que les corresponda y trabajen en la parte del camino que les toca porque eso lo tendrían que hacer los desarrolladores de cada vamos a decir cada desarrollo que se pueda dar en la zona que probablemente van a pasar algunos años para que eso sea así pero ya le toca a cada desarrollador hacer lo que le toca en los metros de su lado que le toca según el proyecto original y al ayuntamiento que esté en ese momento mientras cada uno de esos desarrolladores quiera que el ayuntamiento le reciba su desarrollo o su fraccionamiento cada gobierno que esté presente en ese momento pues deberá de exigirles a cada uno de ellos que precisamente desarrollen la zona como debe de ser al momento de recibirles su fraccionamiento es importante mencionar esa parte que la parte que resta del camino para que no se pierda y si se logra el proyecto de los 27 metros es de esta forma y en tercera y muy importante sí que quede claro que para que se maneje la información de la forma correcta este proyecto que estamos autorizando insisto para que las personas que viven en la villa o que vamos y venimos de ella puedan ingresar de forma segura por este camino no impide no impide que el proyecto original se realice cuando se desarrolle y los desarrolladores hagan lo que tengan que hacer no lo impide en ningún momento que precisamente el camellón sea de 9 metros tenga sus dos laterales y sus andadores como debe ser en ningún momento se impide este proyecto por el contrario este proyecto va a detonar que precisamente las invasiones que hay porque hay personas que mencionaron el mismo regidor Ramón lo mencionó en la comisión por ahí una persona que mencionó que tenía una invasión que cuando él viera que ya de verdad se empezara a desarrollar este camino pues ya iban a ir quitando sus invasiones este proyecto no impide que el proyecto se haga como se estipuló desde hace muchos años cuando en su momento insisto los desarrolladores hagan cada quien lo que debe de hacer y las administraciones en turno porque honestamente no creo que en un futuro corto se haga las administraciones en turno hagan lo que tenga que hacer para que los desarrolladores a la hora de entregar su fraccionamiento desarrolle cada quien el tramo como le debe de hacer insisto es para dar seguridad a las personas al ingresar la villa a tener un crucero seguro segundo los desarrolladores esto no los exenta de que cada desarrollo haga lo que tiene que hacer en su lateral y tercero que este proyecto en ningún momento impide que se realice ya cuando esté terminado y los desarrolladores hagan lo que tienen que hacer como debe de quedar en el proyecto original insisto solamente que se vayan liberando las partes donde están las invasiones que son bastantes son muchas y en ningún tramo tenemos esa medida este proyecto es nada más insisto del tramo del seguro donde termina la carpeta de concreto o la plancha de concreto hasta la entrada a los arcos a la villa ¿alguna pregunta o comentario regidores? adelante regidor Ramón bueno yo tengo algunos comentarios pero antes de hacerlos no sé si haya algún inconveniente en que antes le demos la palabra al padre Lupe Prado que nos exponga más o menos lo del proyecto del camino como se ha venido a trabajar regidor creo que usted conoce perfectamente como es el reglamento de las sesiones de ayuntamiento digo sé que hace la petición pero yo me supongo que usted de igual forma es abogado y sabe perfectamente que eso no es posible gracias bueno en vista de la negativa yo si tengo algunos comentarios tenemos tenemos trabajando en este proyecto y digo tenemos porque de alguna manera me siento parte de honrarme con la compañía del padre Lupe Prado que es el que inició esto alguien a quien le debemos todo nuestro respeto nuestra consideración porque es un tepatitlense que ha buscado el desarrollo de Tepatitlán desde el 2009 se inició con este con este proyecto pensando en Tepatitlán a futuro un camino que estaba abandonado que estaba invadido en varias partes que tuvimos que trabajar algunos para lograr rescatarlo para lograr rescatar este camino y aquí voy a hablar un poquito de de historia también nos logró logramos platicar con algunas personas que colindan o que con este camino que desgraciadamente algunos de ellos ya murieron pero que eran los que más impulso nos daban por ejemplo como don Alfonso González un gran visionario Dios lo tenga en paz un gran visionario que quería pues detonar toda esa toda esa región que fue el que donó lo el lugar donde hoy está el seguro social acá en la cuesta con don Mario Gómez me tocó estar también en Guadalajara por lo menos en una entrevista con él que también ya murió donde estaba totalmente de acuerdo muy entusiasmado en el proyecto en fin entrevistamos a varia gente y pues la gran mayoría estaba de acuerdo claro como todos los proyectos hay quien siempre se opone ¿no? pues siempre lo hay y aquí podemos hablar de obras lejanas y obras cercanas ustedes creen por ejemplo cuando se hizo la Colosio no tuvo broncas creo que Rodolfo Camarena cuando se hizo ahí claro que las hubo todavía a mí me tocó participar por lo menos en un amparo en esa zona cuando se hizo esa vialidad más sin embargo se tomó la decisión se hizo la vialidad y ahí tenemos que es de las zonas con más plusvalía actualmente en Tepatitlán ¿qué tanto hace que se hizo el circuito interior? o sea no toda la gente estuvo de acuerdo y hay quienes hicieron el negocio de su vida que ahorita con hacer esa obra este en fin pudiéramos seguir mencionando en paz descanse Chacho que se acaba de ir también ¿ustedes creen que fue fácil tomar la decisión de sacar los camiones del centro de Tepat el tianguis del centro de Tepat son decisiones que se requiere carácter para llevarlas a cabo y aquí aquí en esta vialidad es uno de los pocos caminos repito que están libres eso de la invasión en esa zona no es cierto o sea si es cierto que parte está angosto pero para eso es el trabajo del ayuntamiento para eso es el trabajo de los servidores públicos no violar la ley sino precisamente para platicar con los vecinos con la gente de ese lugar nosotros en lo particular lo hemos hecho el padre casi desde que iniciamos esta administración presentó un escrito aquí está recibido el día primero de noviembre del 21 donde nos explica que yo sepa hasta ahorita no se le ha dado respuesta el presidente municipal casi en tres años que tiene no ha tenido tiempo para dedicarle un momento al padre Lupe Prado para exponer el camino de los mártires ahora que ya se va bueno pues de alguna manera está presentando y es una obra importante claro que vemos importante lo que se va a hacer en esto pero por qué no respetar desde ahorita los nueve metros en ese proyecto ya bien lo decía usted presidente municipal ya los que vayan desarrollando ahí pues para eso está la autoridad para eso está el ayuntamiento para darles su lineamiento para decirles cómo tienen que hacer las cosas si es necesario hacer alguna permuta oye aquí hemos avalado permutas de montones de lotes que sin ningún proyecto del ayuntamiento que mucho este cómo pudiéramos llamarle desventaja para el ayuntamiento se han dado y una obra como esta no somos capaces de tomar una decisión en ese sentido yo creo que vale la pena vale la pena este trabajar trabajar en ello además usted hace un momento nos hablaba de casi de un informe de gobierno en el que hay ciclovías por un lado y otro y andadores esta ciclovía este andador lo tenemos planeado nosotros desde hace varios años desde el 2009 es el mejor lugar para hacer una ciclovía para hacer un andador para que la gente de Tepatilán tenga donde ir porque este camino tiene historia es donde la gente de aquí normalmente recorría para ir a la villa era como su día de campo el fin de semana a ir a la villa más sin embargo pues se dio truncado porque ahí se utilizó como basurero pero ahí cabe muy bien en ese camino una ciclovía un andador que es lo que hoy en día está de moda repito y nosotros ya lo habíamos planteado desde hace rato hay mucho hay mucho que pudiéramos seguir hablando de todo lo que se ha hecho en ese camino de todo lo que se le ha invertido ahí tienen folletitos ahí tienen y el escrito este si se meten al archivo ahí lo tienen porque desde el 21 lo tienen en sus manos ahí se explica bien lo que se ha invertido gracias a esta labor que ha hecho el padre y muchos tepatitlenses pidiendo limosnas con rifas con aportaciones se han hecho muchos monumentos ahí en el escrito que se mandó el primero de noviembre del 21 ahí se habla que se ha invertido hasta esa fecha dos millones setecientos y tantos mil pesos ahorita el solo monumento de su santidad Juan Pablo es para Juan Pablo II creo que no lo hacemos con esa cantidad y aparte están otros muchos monumentos se le ha invertido mucho los tepatitlenses quiero aclarar que aunque el padre ha estado al frente no es una obra institucional de la iglesia como tal es una obra de los tepatitlenses es una obra para el servicio de los tepatitlenses ojalá y este ayuntamiento pues ponga su granito de arena y trate cuando menos de respetar eso esto repito no es que nos estemos oponiendo a que se haga el empedrado a que se haga ese camino a la villa que como bien lo decía el presidente municipal es muy necesario claro que estamos a favor pero si ojalá y se tome en cuenta ese aspecto de los de los nueve metros en fin con esto quiero concluir ya si hay algo posteriormente alguna observación pregunta que tengan con mucho gusto vemos la forma de aclararse la repito porque hay mucho más de que hablar en este proyecto muchas gracias presidente gracias regidor regidor nuevamente les vuelvo a compartir mis puntos dos que les mencioné este camino tiene muchas invasiones por lo que si ustedes suman seis metros más tres y medio y tres y medio de cada carril de empedrado a trece metros que son las partes donde desgraciadamente las invasiones están adentro por lo que si ponemos el camellón de nueve metros ya no dan los carriles digo por sentido común no es y vuelvo a repetir no es que se esté oponiendo a una obra sino que hay invasiones que no permiten en este momento desarrollar un camellón de nueve metros con sus laterales como se está mencionando insisto esto le toca a los desarrolladores que ya cuando que son los dueños de los precios ya cuando desarrollen ahí les toca hacer su parte de cada uno de los laterales y este proyecto no impide que cuando lo hagan se tenga ese camellón de nueve metros que se está mencionando y los carriles laterales andadores etcétera etcétera no se está aprobando ninguna infraestructura tampoco como como luz o drenaje sino que esto también le toca a los desarrolladores lo que este gobierno está proponiendo es para realizar el camino donde los usuarios o las personas que vienen a la vía pueden entrar y salir de la delegación insisto esto no impide que el proyecto original se haga este esta administración es de hechos no de no de dichos nosotros lo demostramos con acciones esta administración va a poner le aseguro regidor más que un granito de arena ahí en ese camino porque han pasado muchos años y no ha avanzado y esta administración si le va a avanzar a que ese camino se desarrolle alguna otra pregunta comentario regidores adelante regidor reiterar simplemente que si bien es cierto que ahí el ancho del camino a lo mejor no da todo para las dimensiones que se tienen pues si está como de 27 metros y precisamente otra vez lo reitero parte de nuestra labor es esa gestión que pudiéramos haber hecho en todos estos tres años y que no la hemos realizado eso es por un lado nada más este invasiones como tal y pues no existen pues alambres o una barda por ahí pues pero pero no no es preocupante pudiéramos decir en ese en ese sentido por otro lado en relación con lo que señala de que no va a haber alumbrado público o luminarias así lo entendí pues en otros andadores si ha sido factible porque no aprobar también si se va a hacer que contemplemos luminarias para que ese andador sea en realidad un andador no que le pongamos infraestructura para los fraccionadores pero si contemplar luminarias en el proyecto yo no veo tampoco que se contemple arbolado y también en las ciclovías donde ha habido pues se ha hablado bastante de eso y en este en este no ojalá y se contemple cuando menos también esos aspectos verdad gracias regidor adelante regidor Arturo si con su permiso ciudadano presidente si nada más una pequeña aportación primero este esta obra es pues de gran necesidad para los habitantes del municipio al igual que otras dos que ya están elaborándose los proyectos que es lo de la glorieta de la ahí entre la avenida Colosio con la autopista y también la de Cordillera Blanca en su cruce con el periférico y el camino hacia Tototlán entonces esta esta obra contribuye precisamente a la seguridad de los de los ciudadanos en conjunto en conjunto con las otras dos que son necesidades o son los tres puntos más conflictivos o los tres puntos más riesgosos en el municipio yo reiterar el presidente municipal nos ha explicado y aquí en la comisión también nos explicaron a detalle el trazo y los y las justificaciones de por qué las dimensiones de lo del camellón y por qué lo de las dimensiones del empedrado y pues se nos incluso solicitamos que se viera el punto aparte y bien lo sabe el licenciado Ramón para verlo a detalle y quedó debidamente justificado por los de proyectos y se vio ampliamente que era la única forma de poderlo realizar anteponiendo pues la vida y la seguridad de los ciudadanos yo creo que ninguna obra ningún monumento aunque sean históricos o todo tiene comparación con una vida humana entonces aquí se trata de ver el bien común anteponiendo a otro tipo de intereses entonces esta obra corresponde al bien común que es al viendo por la comunidad y principalmente viendo por la seguridad y la vida de los tepatitlenses y de los que acuden a esta comunidad de la villa es cuanto presidente muchas gracias regidor reiterando una vez nada más regidores vuelvo a mencionar este proyecto no impide en ningún momento que cuando los desarrolladores hagan lo que tengan que hacer y se desarrolle el proyecto original como lo han mencionado se pueda desarrollar en ningún momento lo impide adelante regidora yolanda muchas gracias presidente pregunta para el licenciado ramón yo ayer que lo platicamos otra vez primero quiero decir que estoy muy contenta con este camino nos invitó inicialmente el padre lupe prado bienvenido al regidor este óscar ornelas servidora como parte de la comisión de turismo y también asistió usted yo no estoy en la comisión de obras públicas pero usted estuvo y se salió y mi preocupación es ya no entendí por qué es grave el que sea de seis metros invade el camino de los mártires el que sea seis metros necesita los nueve metros porque si estamos bueno yo me queda claro cuando lo dialogamos los regidores ayer pues ahora mira es festejar esto que se dio y se dio en esa administración y no entiendo cuál es la afectación al camino de los mártires quisiera que me explicaran porque si me interesa el tema y me interesa el punto este no está su firma no participó en la en la en la comisión se salió pero cuando lo platicamos si era viable o por qué yo quiero saber por qué está la afectación si son nueve o en qué afectaría cuando platicamos si son los seis metros y posteriormente los organizadores van a tener que desarrollar su parte no si quisiera que me operara la información y que me quedara más clara porque no le veo inconveniente adelante regidor bueno un comentario tuve la oportunidad de recorrer el camino de los mártires con el padre con la regidora con el mismo regidor Ramón comentan que tiene más de 20 años este proyecto seis administraciones siete administraciones de diferentes partidos ninguno le había puesto interés tocaron puertas sobre el tiempo lo vimos recolectando dinero en las fiestas de abril hay la voluntad la voluntad de de meterle mano el inicio de un proyecto tan grande que estoy seguro que va a ser de beneficio para Tepa entonces yo creo que aquí ese ceder el 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 meter ahí en ese proyecto siete millones de pesos no es fácil porque siete millones de pesos que le quitamos a la habitación de avenidas calles y todo eso ahorita estamos preocupados por no parar el programa de bacheo porque le urge a Tepa porque hay muchas administraciones que no les no les interesó entonces quitamos siete millones de pesos a eso para dárselo de aquí por fin tocando puertas se les hizo caso claro se cuida la integridad de las personas por tanto accidente que ha habido ahí yo conozco gente que se ha matado que ha muerto ahí y a la vez se embellece un lugar que tantos de ustedes han pedido entonces yo creo que es voluntad al final usted dice que no hay invasión pero yo imagino si tienes una longitud de 13 metros si quieres el camión de 9 metros pues mejor lo ponemos de bicicleta yo creo entonces ahí es ceder ver la voluntad porque si hay voluntad a usted le consta porque al final siete millones de pesos si pintan con siete millones de pesos yo creo que arreglamos muchísimas calles en muchísimas colonias del municipio es cuanto presidente adelante señor Ramón bien gracias si yo celebro celebro pues que se haga esta obra no lo he dicho no estamos en contra de ello que bueno que se hace en relación con lo que pregunta la regidora Yolanda el porqué de los 9 metros es que así está establecido cuando se aprobó en un principio en nuestras administraciones una avenida de 27 metros contemplando el camión de 9 metros por eso nosotros abogamos por ello porque en esos 9 metros podemos hacer reitero un andador podemos hacer una ciclovía verdad podemos hacer algunos espacios para convivencia de las familias en fin son muchas cosas en ese espacio y podemos hacerlo ahorita que no hay todavía fraccionamientos a los lados o sea porque hay obras que se han hecho yo seguiría podría seguir enumerando muchas no solo aquí en Tepa en otros lugares donde ya hay zonas muy consolidadas y se ha tenido que abrir y ahí no ahí no tenemos ese problema aquí el problema que le vemos es del proyecto que se hizo con los 6 metros pensando en los carriles a los dos lados se hubiera podido resolver tranquilamente donde no nos dé a los dos lados pues hacer nada más a un lado un carril y lo demás y dejarlo ahí para cuando los desarrolladores pudieran pudieran hacerlo en fin pudiéramos haber buscado alternativas la otra repito también esto que se está haciendo pues es como nadar de muertito ahí donde nadie nos dice nada donde está el camino donde no me voy a conflictuar con nadie porque busco votos verdad o sea la bronca es de veras hacer las cosas bien hechas pensando en Tepatitlán no pensando en una campaña política gracias regidor alguien más regidores adelante dejados Adriana después el síndico después Oscar muchas gracias presidente con el permiso de todos mis compañeros pues yo oyendo al regidor Ramón escuchándolo a ustedes escuchando la opinión de varios de ustedes creo que para mí lo más correcto sería regresar este punto a comisión platicarlo con las personas que en un inicio realizaron este proyecto igual que a nosotros se nos explicó en la comisión proyectándonos la obra también darles a ellos a conocer en qué consiste esta obra porque si tienen pues ya desde hace muchísimos años con un proyecto que es diferente al que ahora se les presenta yo creo que es lógico que no estén de acuerdo es cuanto gracias muchas gracias buenas noches de nueva cuenta a todos y a todos licenciado Ramón ya no supe quién está en campaña si el presidente usted no sé no lo haya visto así me da gusto me da gusto el debate yo nada más yo nada más por cultura general y para que no quede o más bien para que quede claro y es algo que todos deberíamos de estar leyendo continuamente pero reglamento del gobierno del municipio de Paitlán en su capítulo segundo del funcionamiento en pleno del ayuntamiento en su artículo 19 dice a las sesiones que no tengan carácter de secretas puede asistir cualquier persona instalándose en el salón de sesiones del ayuntamiento pero debe prohibirse la entrada a quienes se encuentran armados en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas o psicotrópicos en el artículo 20 esto en virtud después de que aquí nadie le está negando el uso de la palabra a nadie el artículo 20 dice los asistentes a las sesiones deben conservar el mayor silencio respeto y compostura y por ningún motivo pueden tomar parte en los debates ni realizar manifestaciones de ningún género en todo caso los asistentes deben guardar las normas de orden respeto y cordura que el presidente municipal disponga para asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones es decir aquí todo bien me da gusto ver los invitados con respeto con orden pero no pueden participar en estos debates o sea no se le ha negado nada a nadie es cuanto gracias indico adelante regidor Oscar solamente mencionar que si se tomara el proyecto que se trae de 999 no se podría hacer el proyecto se pararía o sea así lo tienen que ver si quieren el camillón de 9 y las laterales de 9 como están las condiciones actuales a las invasiones actuales no se podría entonces el dinero ese recurso se tendría que reitiquetar en otra obra digo así de fácil tendría que ser gracias regidora adelante regidora muy buenas tardes gracias presidente buenas tardes compañeros pues bueno en este sentido como dijo la regidora Rosadriana escuchando todas las partes algunas veces hemos estado involucradas yo votaría a favor el proyecto porque estamos hablando de vidas humanas y si vamos a evitar accidentes pues hay que darle para adelante que eso es lo que nos toca a nosotros salvaguardar al ciudadano que está ante todo yo sé que el proyecto ahorita no tiene las condiciones que nos están pidiendo pero como lo decía el regidor Oscar tienen muchas administraciones seis o siete administraciones esperando a que este proyecto pues se pueda realizar por eso yo yo sí pediría que que si lo votemos a favor que le demos para adelante porque la vida humana no tiene precio y no tiene comparación alguna es cuanto gracias regidora alguna otra observación regidores adelante regidora Yolanda gracias presidente yo invitaría o sea yo creo en este proyecto y lo he transitado y creo que es un proyecto muy valioso espiritualmente como económicamente y para la historia y la posteridad de Tepatitlán yo invitaría a sentarse al padre Lupe Prado privilegió mucho su aportación porque le ha dedicado alma, corazón y mucho tiempo a este proyecto que sentara con horas públicas porque también creo que se nos planteó correctamente en la presentación como las invasiones afectan y no podía ser posible yo creo que ese sería un momento de ser abiertos y aperturar esta posibilidad y comprenderla también porque quien razonó y valoró y estuvo trabajando en este proyecto que no es de un día para otro tiene mucho con qué presentar por qué no se pudo si no es berrinche de nadie ni nadie estaba encaprichado que fueran seis sino nueve por eso se decidió así pero tiene una una razón de viabilidad del área de obras públicas que fue válida para los que conocen y para todos los que estamos aquí presentes incluyéndonos a todos yo creo que se nos presentó antes de esto y yo creo que sí tenemos que darle motivos y razones para que crean la justificación que como ayuntamiento estamos tomando es cuanto gracias regidor alguna otra observación regidores adelante regidor Rosariana muchas gracias estoy de acuerdo totalmente con mi compañera Yuli pues una de las cuestiones más importantes es salvaguardar las vidas de quienes transitan ahora por la carretera estatal para que pudieran hacerlo para ese camino pero sigo insistiendo si yo hubiera trabajado en un proyecto durante tantos años pues si me hubiera gustado que me hubieran mostrado el cambio o que hubieran simplemente platicado conmigo yo creo que por eso hoy están ellos aquí porque también desconocían los cambios que iba a tener el proyecto sé que es muy importante por como lo mencionamos el salvar una vida pues es lo más importante pero si también pues yo me pongo del lado de las personas que nos acompañan en esta sala de cabildo y pues también quizá yo estuviera inconforme al no conocer qué va a suceder cuando yo había presentado otro proyecto gracias gracias regidor alguien más regidores adelante regidor rebeca gracias presidente contonencia pues me sumo a un poco el comentario del síndico municipal en cuanto a los principios de estricto derecho y el principio de legalidad de acuerdo al artículo 48 que establece que los integrantes de las comisiones dictaminadoras pueden hacer uso de la palabra hasta en cuatro ocasiones mientras que los demás ediles pueden hacer uso de la voz hasta tres veces sobre el mismo asunto a excepción de que contesten alusiones personales si sentimos que no está sumamente discutido todavía falta discutir el tema pues solicitaría lo que solicitaba la regidora rosa adriana que se regrese para su discusión este a la comisión caso contrario pues que nos apeguemos al artículo 48 en cuanto a las intervenciones para darle celeridad a la sesión del ayuntamiento es cuanto gracias regidor alguna otra observación regidores muchas gracias si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 11 votos a favor y 4 abstenciones el acuerdo de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto la realización de la obra y acciones su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal de 2024 siendo la obra emperado del camino antiguo San José de Basarte en la cabecera en la cabecera de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble a con gusto presidente inciso doble a dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 786 millones 607 mil 926 pesos con 24 centavos a 808 millones 107 mil 926 pesos con 24 centavos en una nacional conforme a la tabla ahí descrita que da un total de 21 millones 500 mil pesos es cuanto presidente muchas gracias secretario es una ampliación del presupuesto de ingresos por 21 millones 500 mil pesos no sé si hay que tenga alguna pregunta o comentario gracias sin ninguna pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad son 15 votos y una ausencia del vejedor formario que ya tuvo que retirarse el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2024 de 786 millones 607 mil 926 punto 24 pesos a 808 millones 107 mil 926 punto 24 pesos conforme al dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble B con gusto presidente dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen el primero es la ampliación presupuestal por la cantidad de 7 millones 500 mil pesos corresponde a la partida 541 de la jefatura de patrimonio municipal son recursos fiscales 2024 para la compra de automóviles para el uso de varias dependencias del municipio la segunda ampliación es por la cantidad de 8 millones de pesos de la partida 326 es de la dirección de desarrollo y obra pública y es de recursos fiscales 2024 para la renta de maquinaria para la aplicación de carpeta asfáltica y reencarpetar diferentes vialidades de la cabecera municipal y delegaciones la tercera ampliación es por la cantidad de 6 millones de pesos de la partida 241 es de recursos fiscales 2024 y esta es para la adquisición de asfalto y emulsión para mantenimiento de la carpeta asfáltica y reencarpetamiento de diferentes vialidades de la cabecera municipal y sus delegaciones es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores como lo estaba mencionando el punto anterior la ampliación ahora mencionamos la ampliación a cada una de las partidas 7 millones y medio para la compra de vehículos en este caso vehículos de seguridad algunos vehículos del parque de seguridad que faltan y los vehículos que se renueven podrán ser utilizados en diferentes dependencias del ayuntamiento el segundo apliación por la cantidad de 8 millones de pesos para el tema de arrendamiento equipos este tiene que ver con todos los equipos que se usan por parte de obras públicas como es la renta de camiones para cargar el asfalto como es la máquina fresadora que es la que levanta las carpetas asfálticas que nos sirven que no la tenemos sino que se renta a particulares como puede ser también la renta de módulos para la colocación de asfalto así como otro tipo de maquinarias el tercero la ampliación por la cantidad de 6 millones para el programa de bacheo es decir para la compra de asfalto como recordamos pues cada mes tenemos que estar comprando el asfalto que suministran los módulos de asfalto que tiene el municipio y es todo alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna pregunta despido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 6 con gusto presidente solicitud de parte del ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco para que se autorice se le conceda licencia sin goce de sueldo con efectos a partir de la cero hora del día 28 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024 reintegrándose el día primero de julio del 2024 con fundamento en lo dispuesto en la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y el código electoral del estado de Jalisco es cuarto presidente muchas gracias secretario el regidor José Mario Íñiguez Franco tuvo que retirarse ya de la sesión la solicitud es muy clara solicita licencia a partir del día 28 de febrero del año 2024 y hasta el 30 de junio del año 2024 no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza conceder licencia sin goce de sueldo al ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del año 2024 reintegrándose el día 1 de julio del 2024 de conformidad con la solicitud adjunta pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 7 con gusto presidente solicitud por parte del ciudadano regidor Oscar Orneras Martín para que se autorice se le conceda licencia sin goce de sueldo con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024 reintegrándose el día 1 de julio del 2024 con fundamento en lo dispuesto en la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y del código electoral del estado de Jalisco es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Orneras Martín tiene la voz bueno gracias antes que todo agradecerles por el apoyo a todos pido este periodo de tiempo para continuar con proyectos personales igual no me desligo del municipio porque aquí vivo y pues nos estaríamos viviendo en cuatro meses muchísimas gracias no llore regidor cuando estoy llorando alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar la solicitud expuesta gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza conceder licencia sin goce del sueldo al ciudadano regidor Oscar Nero Martín con efectos a partir de las cero horas del 28 de febrero del año 2024 y hasta el 24 perdón y a las 24 horas del día 30 de junio del año 2024 reintegrándose el día primero de junio del año 2024 de conformidad con la solicitud adjunta pasamos al siguiente punto por lo que le solicita el secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 8 con gusto presidente solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias para que se autorice con fundamento la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y del código electoral del estado de Jalisco la licencia sin goce de sueldo del licenciado Marco Antonio Issa González secretario general con efectos a partir de las cero horas del día 28 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del 15 de junio del 2024 reintegrándose el día 16 de junio del 2024 es cuanto presidente gracias secretario bueno regidores como lo acaban de mencionar también el secretario general solicita una licencia a este pleno a partir del día 28 de febrero del año 2024 y hasta el día 15 de junio del año 2024 alguna pregunta o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la licencia sin goce de sueldo del licenciado marco antonio isaac gonzález secretario general con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 15 de junio del año 2024 reintegrándose el día 16 de junio del año 2024 de conformidad con la solicitud adjunta pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso número 9 con gusto presidente solicitud por parte del ciudadano presidente municipal miguel ángel esquivias esquivias para que de conformidad y con fundamento no dispuesto por la constitución política del estado de jalisco la ley para los servidores públicos del estado de jalisco y del código electoral del estado de jalisco se le conceda licencia sin goce de sueldo con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024 reintegrándose a elaborar el día primero de junio del 2024 es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno regidores como lo acaban de mencionar es una solicitud por parte de un servidor también para usar de licencia solamente quiero hacer una corrección no es a partir del día 28 de febrero mi solicitud es a partir del día 27 de febrero y hasta el día 30 de junio repito mi solicitud es a partir del día 27 de febrero de las 0 horas del día 27 de febrero nada aclarándolo hasta el día 30 de junio del año 2024 alguna pregunta compañeros adelante regidor bien presidente si voy a votar a favor nada más antes quiero hacer dos comentarios no soy vocero de los panistas pero dos tres si me lo han manifestado tengo muchos amigos en acción nacional y que pena que pena que usted vaya a ser el candidato no de los panistas de Tepa mucho menos de los ciudadanos de Tepatitlán usted va a ser candidato de una camarilla que se ha apoderado del comité estatal desde hace varios años que son los que han afectado al partido a nivel a nivel estatal y otra camarilla igual a nivel nacional digo que lástima que un partido que era el más democrático de México hoy sea convertido en una bola de pillos que manejan el comité estatal que desde allá deciden quiénes son los candidatos es cuanto presidente muchas gracias regidor comentarle bueno le agradezco que asuma que yo voy a ser el candidato no dijo a qué pero le agradezco que lo asuma de igual forma comentarle que mi trabajo y lo que hemos hecho es porque me debo a la gente de Tepatitlán y lo siguiente que haga va a ser de igual forma por la gente de Tepatitlán ya lo que se haga en comités estatales nacionales o secretos o en otro lado honestamente no es de mayor interés mío sino que a mí me interesa la gente de Tepatitlán y trabajar por Tepatitlán algún otro comentario regidores adelante regidora Yolanda bueno yo le quiero decir que en esta administración entre muchos panistas yo creo que es la única que hemos consensado los diferentes familias personas del partido y yo creo que todos comparten conmigo regidores estamos completos esta planilla que fue de unidad que unió fuerzas unió familias y conglomeró a todo el equipo de panistas sin mirar recelos ni resentimientos si no hemos trabajado de una manera que a los ciudadanos la han agradecido si algunos grupos a nivel estatal otros no yo creo que nosotros si estamos convencidos del proyecto de Miguel Ángel Esquivias y los resultados han dado porque creemos en el trabajo que se ha realizado y la gente lo ha visto con muy buenos ojos y yo creo que va a trascender el pan por esta administración lo firmo porque nunca se ha visto un bueno yo pero no equivocarme una un cabildo tan consolidado como este y me siento orgullosa ahora que el presidente pide licencia del trabajo que se hizo somos un referente para otros partidos estoy segura que así lo pueden ver de unidad de fortaleza de unión de trabajo en equipo y de a pesar de que todos tengamos diferentes lo ha dicho el presidente ideales o de defendamos diferentes puntos de vista hemos trabajado de una manera que Dios la ha bendecido y ha sentido tanto logros como yo creo que pocas administraciones gracias presidente y siento orgullosa ser parte de este equipo y yo creo que la mayoría de los panistas no nos hemos visto afectados sino tomados en cuenta y estamos aquí bien representados dando lo mejor para que el TEPAT tenga los resultados que se han tenido y vienen más todavía deja mucho trabajo por hacer aunque usted pide licencia gracias gracias equipo los que se van de licencia yo creo que hicimos un excelente trabajo un hombro a hombro brazo a brazo mano a mano perdón fortalecimos el partido y porque así lo mencionó el señor Ramón y me siento orgullosa de ser parte de este equipo yo creo que todos igual que yo es cuanto gracias regidor antes de hacer el uso de la voz al regidor Arturo nada más quiero comentarles compañeros regidores con todo respeto digo esta no es la mesa para tocar el tema de partidos políticos y ni mucho menos digo creo que debemos de apegarnos en ese sentido por favor a los temas de este ayuntamiento y solamente darle atención a mis puntos para solicitar una licencia en ningún momento estoy hablando de ninguna otra cosa ni de partidos políticos adelante regidor Arturo sí sí gracias presidente abonarle a lo que acaba de mencionar de que este recinto se tiene que respetar y no mezclar temas que no corresponden a lo mejor eso que mencionó el regidor Ramón lo debería de haber dicho en su momento cuando pertenecía al partido político que mencionó y a lo mejor también a los otros partidos a los que a los que perteneció verdad ya que no es el no es el único y pues yo creo que desearles a los compañeros que piden licencia pues el mejor de los éxitos que todo sea para el bien de Tepatitlán es cuanto presidente gracias regidor alguna otra observación regidores muchas gracias si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la aclaración mencionada por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza conceder licencia sin goce del sueldo al ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias con efectos a partir de las 0 horas del día 27 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del año 2024 reintegrandose a elaborar el día 1 de julio del año 2024 no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 20 horas con 28 minutos del día 15 de febrero del año 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H. Cuerpo 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones muchas gracias a todos y buenas noches